Muy buenas noches, bienvenidos a este braserillo de la actualidad que encendemos cada semana para analizar los asuntos que son noticia, las cuestiones que a usted y a mí nos interesan y como viene siendo habitual en las últimas semanas antes de la tertulia con los destacados invitados que tenemos hoy un momento para la entrevista, para la conversación que hoy protagoniza al inicio de este espacio el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz. Jesús, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tocayo? Nos vamos a tutear. Muy bien, perfecto. Aparte de ser consejero de Sanidad, eres médico, licenciado en Medicina y Cirugía, por eso te pregunto directamente, a día hoy, 2 de abril, en el apartado de la Sanidad, que tú conoces muy bien, ¿en qué estado de salud se encuentra la paciente llamada Castilla-La Mancha? Bueno, muy bien, mucho mejor que se encontró, ¿eh? Está mejorando, yo creo que mucho y últimamente a marchas forzadas. Es verdad que necesita seguir con tratamiento y necesitamos estar encima y cuidándola y para que mejore y estemos donde nos corresponde. Y ha tenido buenos gestores, buenos doctores. Bueno, sí, las cifras de más lo dicen. No solo la sanidad, como bien podéis saber, nos tuteamos, como ha dicho Jesús, como bien podéis saber, pues constituye una parte importante del presupuesto de Castilla-La Mancha, más del treinta y tantos por ciento, y acabamos de descubrir que hemos cumplido el techo de gasto, por lo tanto, bien y eficiente. Oigo a muchos sectores, eso sí, de profesionales de la sanidad de Castilla-La Mancha, de algunos ámbitos, que han estado o están desmotivados. Algunos siguen desmotivados, incluso. Hemos conocido las constantes protestas de los profesionales de la atención primaria. Sé que la, bueno, sabemos todos que la sanidad para una sociedad como la Castilla-La Manchega es un músculo importante, que necesita constantemente inversión, infraestructuras, pero quejas, también las hay. Sí, evidentemente. Yo creo que en sanidad hacemos muchas cosas bien, pero siempre quedan cosas por hacer. Tengo un, suelo comentar en tono amable, en sanidad pasa una cosa que es cuando crees que ya has conseguido el objetivo, te cambian la meta de sitio, te la llevan un poco más lejos y tienes que seguir buscando. Pues eso nos pasa un poco. Yo creo que estamos en la senda de la recuperación. Es verdad que oímos las protestas, es verdad que hablamos con quien las produce y una cosa muy importante que le ha pasado a nuestra sanidad es que hemos recuperado el diálogo social. Nosotros, casi todo lo que hemos aprobado ha sido por consenso o al menos lo hemos aprobado en el seno de la mayoría. Y yo estoy satisfecho de cómo ha sido esto, pero evidentemente queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Entonces, ¿es primaria la atención primaria? Que esa es la primera atención que tiene un paciente antes de ir a urgencias a un hospital. Y además yo considero que es quizás la más importante. La más importante porque en el fondo es quien sostiene, es ese músculo que tú decías, es quien sostiene la atención en definitiva de toda la sanidad. Y le prestamos mucha asistencia. Llegamos con un 15% de presupuesto dedicado a la atención primaria. Y en este momento estamos casi en el 20,9, en el 21, y queremos alcanzar el 25. Por lo tanto, hemos dedicado tiempo, dinero y cariño a la atención primaria, pero necesita, quizás, siguiente paso, hay que dedicarnos a la atención primaria como lo estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio, con la sociedad y con los profesionales. De todo lo que dicen que se perdió en Castilla-La Mancha en sanidad, incluso profesionales, ¿qué se ha recuperado, Jesús? Pues mira, en cuanto a lo que decía de relación, en diálogo social hemos dado un buen avance. En cuanto a los programas de detección precoz, que para nosotros eran muy importantes, hemos diseñado toda la prevención que hemos podido. El cáncer de colon, por ejemplo, ha sido un éxito total. En cuanto a los profesionales, el 13,5% en su nómina, que es importante, esto supone 110 millones de euros, esta recuperación, o sea que es un tema tremendamente importante. Cuando dicen, es que seguramente no todo es dinero, es que seguramente la nómina emocional también es importante, en la que estamos intentando que así sea. Pero yo creo que hemos recuperado personas, más de 3.000 profesionales, 3.026 profesionales concretamente en estos años, hemos recuperado tecnología, que era muy importante, infraestructuras, y creo que es importante, es motivación, y nos queda el continuar ahí. Estamos viendo imágenes que nos ilustran aquí al lado, hospitales de Castilla-La Mancha, urgencias. ¿No crees, Jesús, que hace falta un poquito de educación, de pedagogía en los ciudadanos, o de concienciación sobre todo, que utilizar las urgencias es como algo, venga, nos van a atender antes, cuando antes hemos hablado de la atención primaria, no es un camino, esa parte de educación que tienen que tener ustedes, también los políticos, los gestores, a la hora de decir, mire usted, las urgencias están para lo que están, pero es que vamos a utilizarlas cuando precisamente hay otro paso anterior, que es la atención primaria. Mira, la salud, la salud, solo se sabe bien que es importante cuando se pierde, por lo tanto, en esos momentos, todo se vuelve oscuro, o al menos un poco más gris de lo que era hasta ese momento, y ahí es cuando empiezas a descubrir que la gente toma decisiones rápidas, y no siempre acertadas, pues claro que no siempre acertadas, como nos pasan a lo largo de la vida, y acuden a un servicio de urgencias pudiendo haber acudido, a lo mejor, al servicio de atención primaria, pues sí, pero yo creo que el sistema está preparado para dar esa respuesta, yo creo que además de que es importante la educación para la salud, completamente de acuerdo, y es una tarea de la atención primaria, por lo tanto, la valoro muchísimo, pero el ciudadano, yo creo que toma decisiones en un momento de miedo, de susto, de incertidumbre, que hay que respetar y que hay que atender, creo que el problema no está en el ciudadano, el problema está en que nosotros seamos más activos a la hora de educar. ¿Estáis escuchando a los pacientes? Sí, tenemos un portal de transparencia en el que escuchamos todo, yo además particularmente es un tema que me gusta mucho, y me leo casi el 100% de las reclamaciones, prácticamente todas, y me preocupo de las contestaciones. En algún caso, es verdad que la respuesta a lo mejor no es la que el ciudadano espera, pero estamos poniéndole mucha alma a esa respuesta. Listas de espera, sobre todo quirúrgicas, ahí lo dejo. Sí, de verdad, sobre todo quirúrgicas, me gusta que hayas tenido ese detalle, Jesús, porque en consultas y en pruebas hemos dado un salto cualitativo tremendo, puedo decir que hemos mejorado en dos meses en global la lista de espera de consultas, en quirúfanos, ¿qué nos pasa? Pues que nos faltan salas quirúrgicas. Es que si estuviesen terminados todos los hospitales que debían estar terminados a esta fecha, Cuenca, Toledo, Albacete, Puerto Llano, Guadalajara, tendríamos 37 quirúfanos más, que son los que nos faltan para que en Castilla-La Mancha demos una respuesta adecuada. Estamos en el camino, hemos hecho 15.000 horas quirúrgicas más al año, o sea, operamos 15.000 horas más al año que se operaban hace unos años, pero no es bastante, no es bastante porque la demanda es la que es, hoy día se operan muchas más patologías que se operaban y es necesario tener más salas quirúrgicas, pero estamos en ello. Qué bonito el hospital de Toledo. Qué bonito, hábleme, hábleme, hábleme del hospital de Toledo, no solo de los operarios que tenemos ahí, bueno, operarios. Estos exactamente no éramos operarios. Están ustedes, el gobierno regional, ahí es la evolución que estamos viendo en esas imágenes, del hospital de Toledo, hábleme de él. Estas son imágenes ya más pasadas, pero en este momento... ¿Va a haber una noticia ahora, en este mes de abril, que acabamos de estrenar sobre él? Digo mucho, la noticia, yo creo que se ha magnificado. Nosotros lo que decimos es, con la empresa, con la Agute, con la Unión Temporal de Empresas, tenemos el compromiso, tienen el compromiso ellos con nosotros, que entre abril y mayo cumple la fecha de obra y tendremos que recepcionarla. Pero eso es una situación administrativa, que no lleva a más, es recepcionar. ¿Es una fecha de inauguración? No, no, porque es que la inauguración se va a producir en el 2020. Por lo tanto, ahora recepcionaremos la obra y nos quedan unos meses apasionantes para dotarla y para llenarla de muebles, de tecnología. Claro, es que montar el hospital de Toledo va a ser uno de los trabajos más importantes que van a hacer los sanitarios y las empresas y todos los toledanos y toledanas que se dedican a la sanidad. ¿Por qué? Porque vamos a ampliar servicios, vamos a poner tecnología superpuntera. En este momento se están poniendo en concurso los quirófanos híbridos, por ejemplo. Quirófanos que no solo son la sala quirúrgica que tiene un quirófano normal, sino que además lleva incorporado imagen, un TAC. En el momento que se está operando al paciente, si se necesita una imagen, pasará un TAC por el quirófano. Eso solamente lo va a tener de momento Toledo y después iremos aumentando en el resto de hospitales que se están construyendo. ¿Y Galileo? Bueno, sí. ¿Sabes a qué me refiero? A esa máquina que... No, no es Galileo. A ver, a ver, a ver. No, es Da Vinci. ¿Es Da Vinci? Da Vinci. Da Vinci es una marca comercial. Sí. Explique eso muy breve a los espectadores. Yo hablo de quirófanos robotizados. Es un robot que se programa y con el buen hacer de los cirujanos y de la enfermería quirúrgica hace lo que hace el humano, pero con más precisión en momentos. Y con menos daño. Con menos daño y con más precisión en intervenciones que pueden hacerse. Discúlpenme lo de Galileo y va por ahí, pero es Da Vinci. Da Vinci es la marca comercial. Es algo... Nosotros estamos en robótica, estamos dando un salto muy importante. Por ejemplo, estamos viendo cómo se preparan medicamentos peligrosos a través de un robot para que no lo tengan que preparar personas. En definitiva, el hospital de Toledo va a ser una revolución, pero lo va a ser porque es el primero de las infraestructuras sanitarias, porque después lo será Albacete o Guadalajara o Cuenca, porque... Lo que pasa es que en Da Vinci vale dos millones de euros. Bueno, pero habrá que ahorrar en otras cosas para tener un buen Da Vinci. Según los datos, Jesús, consejero de Sanidad, se necesitan más médicos, más plazas de médicos, se están jubilando muchos aquí en Castilla y La Mancha. Se necesitan también especialistas. ¿Cómo se está trabajando desde su consejería, de tu consejería, para ocupar y formar también esos puestos tan necesarios? Me hablan incluso de los pediatras, no sé, es tan amplio. Bueno, sí, esto da para mucho, ¿verdad? Pero una de las primeras medidas que tomamos es recuperar el 60% que habían recortado de formación de especialistas. Ya se forma el 100% que nos queremos quedar con todos. Tenemos que contratar todos los que podamos y es un problema nacional, no es un problema de Castilla y La Mancha. Por lo tanto, estamos todas las comunidades intentando contratar el máximo posible. Y hay especialidades donde nos cuesta un poco más. Pediatras, porque hemos pedido al Ministerio que se formen más pediatras en general, o radiólogos, o anestesistas, o médicos de familia, que para nosotros es la preocupación más grande. ¿Su consejería tiene que formar también? Sí, sí, sí. ¿O tiene que activar esa formación? Nosotros formamos ya 400 especialistas al año en Castilla y La Mancha. Cuando llegamos en el 2015 formamos 180. Hoy día formamos 400. ¿Y por qué vamos a poder coger de ahí de ese mercado? Nuestra pretensión es quedarnos con todos. De hecho, hemos hecho un programa desde el año 2017 en el que cuando terminan los residentes en especialidades que los necesitamos más les ofrecemos directamente un contrato largo. Jesús, cuando la gente escucha en la calle, escuchamos, que se cierran plantas, ¿a qué se debe? Esa frase se está cerrando plantas en el hospital. Yo puedo presumir. En la anterior legislatura, incluso también a lo mejor en esta, ¿no? Yo puedo presumir de que no cerramos ninguna planta. Yo me encontré en unas tabicadas, pero no cerramos ninguna planta. Nosotros lo que hacemos es para ser eficientes con el dinero público dependiendo la época del año y la presión asistencial y la demanda podemos permitirnos tener camas a disposición de los profesionales y de los ciudadanos abiertas o no. En definitiva, nosotros estamos trabajando con algo más de 450 camas en Castilla-La Mancha que hace unos años. En la anterior legislatura se hablaba de privatizar. Sí. Cuando la gente, le vuelvo a preguntar, cuando la gente escucha eso, Jesús, eso de privatizar la sanidad. Esto fue... ¿Una fake news? Esto es... No, no, no. Vamos a hablar luego en el programa de la feña. No, fue una fake news. Fue una realidad. Nosotros tuvimos en noviembre del 2015, recién llegados, que parar los informes que había para privatizar cuatro áreas, Tomelloso, Villarrobledo, Almanza y Manzanares. Por lo tanto, esos hospitales han sido siendo públicos. Y también hicimos, tomamos una medida que era romper, interrumpir la relación que había con todas las clínicas privadas de Madrid. Por lo tanto, en este momento nos aprovechamos de la ayuda que nos puede prestar clínicas privadas, pero de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, eso ha sido importante. Eso no ocurre. No ocurre. No ocurre. Jesús, has hablado de algo que te apasiona, la tecnología. Vamos a ello. Se ha hecho, creo una importante, una magnífica apuesta por algo tan necesario como la adquisición de tecnología, que eso repercute sobre todo en tener una mejor calidad de servicio. En eso estáis muy satisfechos. Estamos contentos y estábamos los últimos en renovación tecnológica de España. Estamos en este momento en los primeros puestos, los tres primeros puestos. Hemos invertido 28 millones de euros para comprar, para renovar 10 TAC, 9 resonancias, 8 mamógrafos, un PET-TAC, 5 salas de modinámica. En definitiva, no voy a cansar con eso. Y esto, lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta como un calcetín a la tecnología en Castilla-La Mancha. Hoy día, además de todo eso, tenemos una imagen digital que puede ser vista en cualquier punto sanitario de Castilla-La Mancha. Un médico de atención primaria o un médico del hospital puede ver la imagen digital en cualquier punto. Y en esto vamos a seguir ahondando. Ahora nos vamos a meter en un proyecto muy bonito en este mes, que es la compra, ya lo hemos adquirido, de 225 electrocardiógrafos digitales que van a estar en todos los centros de salud para que médicos de familia y médicos cardiólogos puedan compaginar el diagnóstico a través de la imagen digital sin tenerse, el paciente se puede hacer el electro en cualquier punto, en olías y estar hablando con un cardiólogo de cuenca para saber qué pasa, porque la imagen la van a ver en común. Bueno, esto que hablábamos antes, que no estaba preparado, lo del famoso Da Vinci, también me cuentan que incluso podría operar un médico desde Estados Unidos, alguien, en Pedro Muñoz, por ejemplo. Puede estar, bueno, en Pedro Muñoz no va a ser fácil. No va a ser fácil. Sí, bueno, en una Ubi móvil, no sé, podría ser. Gracias por nombrar mi pueblo. Lo que sí puede hacer es participar de la teoría que se está produciendo en esa intervención. Está concluyendo la legislatura, Jesús, y tu mandato como consejero de Sanidad. Todo lo proyectado por tu equipo, por tu consejería, por tus profesionales, ¿se ha conseguido todo o queda mucho por hacer? Se ha conseguido prácticamente todos los objetivos que nos marcamos, al 87%, 88%, pero además de ese 12% que quedaría, ya hay nuevos proyectos para seguir consolidando y para seguir haciendo cosas porque, como he dicho, en Sanidad te mueven la meta, gracias a Dios, te mueven la meta y te están retando continuamente y nosotros estamos dispuestos a asumir el reto. Bueno, vamos a quedarnos de nuevo en la provincia, hemos hablado de Toledo, no me dice que cuando se inaugura, pero probablemente... 2020, en principio de 2020, en este momento calcular la fecha es dificilísimo, vamos a quedarnos en mi ciudad ahora, en Talavera de la Reina, hospital general universitario que atiende a gente de Ávila, de la provincia de Ávila, la gente también, pacientes de la provincia de Cáceres, estamos hablando de un hospital muy grande, sobredimensionado también, es un hospital que además se está haciendo muchísimo por la investigación, se está trabajando mucho por la investigación, pero no cree que en zonas, pongo el ejemplo de Talavera, pero también hay otras zonas más pobladas con hospitales generales, importantes, no cree que son necesarias ampliaciones para hospitales que dan tanto servicio? Bien, estamos tan satisfechos del hospital de Talavera, del área de Talavera, lo digo muchas veces, ayer, ayer mismo, nos entregaron el diploma de hospital finalista dentro de los mejores de la gestión hospitalaria a nivel nacional, Talavera, ayer nos entregaron el diploma, que por cierto han premiado a la Consejería de Sanidad como la mejor gestión hospitalaria de España, que también nos lo dieron ayer, y Talavera como finalista dentro del grupo de hospitales. Talavera está funcionando muy bien y sobre todo ha recuperado la cartera de servicios que merecía Talavera y creo que debe seguir siendo reseña, Talavera debe seguir siendo... Por ejemplo, aquí se hacen, en Talavera se hacen análisis en laboratorio para toda Castilla-La Mancha. ¿Y está dimensionada la plantilla? Yo creo que hemos crecido y nos queda crecer, no en Talavera, en todos sitios nos queda crecer un poquito más, pero ya hay que crecer más pensando en qué servicios vamos a poner o vamos a tener que poner y no crecer de manera desordenada. Me he hablado de hospitales e infraestructuras técnicas, tecnología, pero hay otra terapia y además muy buena, tú que eres médico lo vas a saber mejor que yo, en este tema de la sanidad que es el trato con las personas. Hablamos de la humanización o mejor dicho, todos podemos llegar a gestionar cualquier empresa, pero las empresas no son máquinas, pero la sanidad fíjese, los pacientes... Me dices de usted a veces y me... Sí, pero bueno. Pero yo te tuteo. Mira, yo hablo de rehumanización. Rehumanización. ¿Por qué? Porque yo creo que esta es una profesión, la profesión sanitaria, da igual médico, enfermera, técnico, como sea, que ya está humanizada en sí mismo, es una vocación importante mirando a las personas, pero creo que necesitamos un punto más, creo que necesitamos eso de la rehumanización que es dedicarnos... De hecho, somos el gobierno, junto con Madrid, único que tiene Dirección General de Humanización. Somos las dos únicas comunidades. ¿Por qué? Porque nos hemos querido dedicar a ese punto más, a eso que, verdaderamente, una palmada, una escucha, una información adecuada, un momento en el que... Escuchar, ¿Lo has dicho? Escuchar. Escuchar, importantísimo en nuestra profesión. Por lo tanto, estamos trabajando en eso y Talavera es una de nuestras puntas de lanza. Acaba de recibir un premio también importante por su proyecto Paritur. Las personas que van a parir en Talavera pueden hacer un circuito previo para saber dónde se van a mover. Que, por cierto, toda la zona de Ávila están encantados de parir en Talavera. Bueno, ¿tú me puedes decir cuánto se invierte en cada castellano manchego? Sí, se invierte en cada castellano manchego al año 1.447 euros. Somos entre las dos comunidades autónomas que en los últimos dos años más ha crecido en la inversión sanitaria. Nosotros invertimos cada día siete millones y medio de euros en sanidad. Este gobierno. No me digas. Siete millones y medio de euros cada día. Cada día siete millones y medio. Cada día que se levanta el cierre de la sanidad en Castilla-La Mancha invierte siete millones y medio. de una cirugía menor. Una hernia, por ejemplo. Sí. Tú sabes que te lo estaba contando. Eso cuesta mucho dinero. Y parece que no, pero no hay hospitalización. Hay muy poquita hospitalización. La mayoría son cirugía ambulatoria. Pero eso cuesta mucho. Claro, porque el material desechable, las horas de quirófano, las horas de profesionales, cuesta mucho dinero. Pero no sería solo un problema financiero. Es más, poder ser oportuno. Hay que operarlo en el momento, hay que operarlo pronto, hay que quitar dolores. La anestesia tiene que ser la perfecta. La asepsia, por supuesto. En definitiva, hay mucho alrededor de cada acción. Nosotros, te asustarías si te digo que nosotros hacemos al año 40 millones de actos sanitarios. En esos siete millones de euros diarios, siete millones y medio, y medio, habéis gastado algo en ambulancias porque ha salido una noticia, bueno, han salido varias noticias, se están quejando mucho para decir que, ¿qué pasa con las ambulancias? Pues más de, una barbaridad de millones de euros en cuatro años. Hemos mejorado el contrato de transporte, pero yo creo que es un... ¿Son casos aislados? A ver, yo diría que si nosotros tenemos un índice de satisfacción de los usuarios y usuarias, de los pacientes, de el 98% de satisfacción, tenemos pocas reclamaciones. Y lo que sí es verdad es que hemos tenido que contratar, bueno, han tenido que contratar las empresas, 129 trabajadores, y seguramente lo que es necesario es estar siempre vigilante, y es lo que hacemos. ¿Que necesita mejora? Pues como casi todo. ¿Que necesita mejora? Como casi todo. ¿Cuál ha sido la mayor obsesión en esta legislatura del consejero de Sanidad? Bueno, yo creo que ha sido un poco de todo el gobierno, y cuando Emiliano me... en el primer consejo de gobierno ya me dijo, nuestra obsesión tiene que ser que las personas sufran lo menos posible, que en urgencias no tengamos problemas como hemos venido teniendo, y que la gente tenga la mayor accesibilidad. Si todo eso, encima, lo hacemos con cariño, yo creo que es lo mejor. Yo creo que la mayor obsesión para mí ha sido volver a darle credibilidad y confianza al sistema regional de salud. ¿Y la mayor satisfacción? La mayor satisfacción el que, aunque hay quejas y capacidad de mejora, cuando vamos por la calle la gente nos reconoce como trabajadores de la salud y como gente que tiene ganas de hacerlo bien. ¿Y tú por qué elegiste ser médico? Pues es muy interesante esa pregunta. Yo era jovencito y dentro de una familia humilde y de agricultores mi padre se obsesionó con que teníamos que, somos tres hermanos que teníamos que estudiar porque esto de la agricultura no iba para mucho. No viene de familia, tu padre no fue médico. No, no, mi padre era que no había ningún caso de la agricultura. Y entonces yo descubrí con un médico de mi pueblo de Pedro Muñoz con un médico mayor que ya falleció que aquello de ayudar a la gente de esa manera tan desinteresada como él lo hacía cuadraba en mi vida y me dediqué a ello sin mucha más orientación que la vocación de aquel hombre, de aquel hombre don Fernando. Y cada vez que pasaba un curso me emocionaba más y la verdad es que estoy muy contento de mi profesión. Aunque ahora me dedique a la gestión y en este caso a ser consejero ha sido una profesión que me apasiona desde el momento que la empecé a gestionar. Es que he visto pasión en tus contestaciones. Sí, sí, yo soy... Porque para ser un consejero de sanidad para ser consejero de economía hay que ser economista, creo. Y también vocacional. Y para ser consejero de sanidad ¿crees que de verdad un profesional de la medicina es el que tiene que gestionar? Vale, yo creo que puede ser, debería ser, sí, quizás alguien del mundo de la salud, da igual la categoría, pero sobre todo que sea un buen gestor y que sea un hombre con vocación pública o mujer, una mujer, una persona con vocación pública. Porque esto de la sanidad universal, gratuita, pública, con cohesión, equidad, te lo tienes que creer. Jesús, qué bueno esto que tenemos en España de la sanidad. Qué bueno, somos la mejor sanidad. Las seguras sociales, no la de Castilla-La Mancha, ¿no? El Sistema Nacional de Salud no sabemos lo que tenemos. El Sistema Nacional de Salud solo te das cuenta de lo que tenemos cuando sale fuera. Es verdad. Pero es de los más valorados, el mejor posiblemente, con la segunda mayor esperanza de vida después de Japón, que en 15 años vamos a estar por encima de Japón. Y yo digo que la obsesión nuestra tiene que ser vivir más y vivir mejor. Y para eso hay que trabajar. Y me has dicho que de todas las comunidades de las 17 españolas estamos nosotros en el ranking de excelencia, de más calidad. En el ranking global estamos en este momento los sextos. Hombre, pues eso está muy bien. Estábamos los penúltimos, o sea que no está mal. Jesús Fernández de Salud, tocayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y muy amable. No te quedas al debate para ser bastante caliente como el nombre del programa El Braserillo, pero esta es tu casa. Entonces me voy a trabajar. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, después de esta conversación con el consejero de Sanidad, donde hemos hablado de cosas bastante tranquilamente de lo que ocurre aquí en la sanidad de Castilla y La Bancha, les presento a los invitados de un debate con los temas de actualidad que más les interesan a usted y a mí aquí en El Braserillo. Y después de esa conversación con el consejero de Gobierno Regional, Jesús Fernández Sanz, sobre cuál es el estado de salud de la sanidad en la región, les presento ya a los invitados a esta mesa del Braserillo. Valle Arcos, Partido Popular, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Mucho trabajo ahora? Muchísimo. Muchísimo trabajo. No paramos. Al igual que Guadalupe Martín del partido... Mucho pero disfrutado. Disfrutado y disfrutando. Y disfrutando, efectivamente. Decía como Guadalupe Martín del partido ciudadista, muy buenas noches, Guadalupe. Buenas noches. Que vas a un montón de actos, a un montón de cosas, a un montón de conferencias, que estás presente en muchos sitios. A todo lo que se puede y porque no da más de si el día. Bueno, tenemos dos debutantes en esta plaza, en esta mesa del Braserillo, en esta mesa plural de opinión del Braserillo. Uno de ellos es David Muñoz. Es el candidato número uno por Toledo a las Cortes Regionales, al Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha. Bienvenido, David. Bien hallado. Representas a Ciudadanos. Buenas noches. Es la primera vez que vienes. Efectivamente. Espero que estés a gusto. Como contertulio, como telespectador, mucho. ¿Y qué te parece el Braserillo desde fuera? ¿Te lo imaginabas así dentro? No, evidentemente esto cambia. Parecía más grande, es lo que suele parecer. Más grande, pero bueno. El ambiente es lo que se ve, lo que se ve desde casa. Es buen ambiente y yo creo que es un programa que a todo el mundo gusta. Pues bienvenido, David. Muchas gracias. Y otro debutante que está aquí, que es José María Chema Fernández, que es responsable de la Acción Política de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También ves el Braserillo, me costa. Lo veo. Bueno, lo veo, lo veo. Pero ¿no te imaginabas sentado ahí? No, a mí lo de la televisión siempre me sorprende, porque me parece una cosa desde casa y cuando llegas a la realidad de la televisión siempre es mucho más sorprendente, más atractivo en directo que he visto desde casa. Pues mira, un Braserillo no le tenemos porque es virtual, pero con Valle, con Guadalupe, con David y con la persona que voy a presentar ahora tienes que estar como si estuvieras en tu casa, charlar, opinar libremente, decir lo que te parezca con todo el respeto del mundo y verás cómo la cosa funciona. ¿De acuerdo? Perfecto. Bienvenido, Chema. Muchas gracias. Antonio González Jerez, buenas noches. Hola, buenas noches. Su Atleti a las siete y media empezó a jugar. Venga, no voy a hablar del resultado, pero Antonio, los periodistas, los políticos, esto de las dos elecciones, esto es brutal. Si sobrevivimos a esto, somos inmortales. ¿Tú crees? Sí. ¿Cuántas horas? Nos habremos ganado el cielo. ¿Cuántas horas se está echando en la redacción del diario ABC? Pues toda la que falta y ten en cuenta que todavía no ha empezado la campaña real y auténtica, ¿no? Pero, en fin, mejor no lo pienso, ya llegará. Vamos a hablar luego de elecciones, que además tú decías tiene que haber una sección fija en el Braserillo dedicada a los partidos y lo vamos a hacer. La manifestación el pasado domingo 31 de marzo en Madrid y la que ya se denomina la España vaciada ha puesto de manifiesto las carencias, el olvido, la desprotección, la falta de infraestructuras, la demografía, la gente que se marcha buscando futuro y prosperidad en las grandes surverses y ciudades, visibilizando esa manifestación, como podemos ver, pues un malestar muy extendido, como las zonas de España a las que afecta este fenómeno de la despoblación. Ya lo hemos hablado y lo hemos planteado aquí en el Braserillo varias veces, pero después de la multitudinaria manifestación en la que también participaron muchos castellano-manchegos, toleranos, talaveranos, de toda Castilla-La Mancha, políticos, de todos los partidos, creo que merece Guadalupe un análisis que precisamente, este de la España vaciada, este debate, también ha entrado en la campaña electoral. Bueno, aquí hay gente que estuvo, como David Muñoz, que estuvo presente, gente también de tu partido, del Partido Socialista. Es un clamor ya. Sí, es un clamor que nos tiene que llamar la atención no solo porque se realice una manifestación en Madrid. Esta demanda viene ya produciéndose desde muchos meses antes, pero es que yo de algo que he aprendido, sobre todo esta última etapa en el Congreso de los Diputados, es que la política muchas veces tiene una visión demasiado urbanita. Se hace muy poco caso a la demanda y a la problemática real de lo que es la vida en los pueblos. Para que la gente se quede en los pueblos se les tiene que facilitar la vida allí y para eso evidentemente las claves son muy sencillas y muy complejas a la vez. Muy sencillas porque son fundamentalmente facilitarles la vida creándoles servicios e infraestructuras y para eso lógicamente hay que dotar de personal. Yo creo que hay distintos modelos para abordarlo pero creo que en el caso de Castilla-La Mancha se ha hecho un gran esfuerzo por consolidar población en el ámbito rural sobre todo acercando servicios y mejorando las infraestructuras y ante eso pues hay que contraponer diferentes modelos. Cerrar servicios, abrir servicios, cerrar pueblos, como proponía algún responsable no hace muchos meses que había que incluso muchos pueblos tendrían que desaparecer u otro modelo que contrasta con eso que significa precisamente abogar por todo lo contrario, por hacer infraestructuras, por abrir consultorios, por abrir colegios, por abrir comedores escolares, por hacer programas que permitan tener servicios cerca en la atención a la dependencia, en la ayuda a domicilio, son muchísimas cosas que evidentemente tiene que afrontar un gobierno que sea sensible con la vida rural y yo creo que en este caso el gobierno de Castilla-La Mancha ha demostrado que es sensible porque ese modelo de cierre no lo ha asumido y ha asumido precisamente el contrario que es el modelo de apertura y de garantizar servicios en un medio rural. Bueno, yo creo que aquí todos somos de pueblo, por lo menos Antonio, tú también, Guadalupe, Chema, tú eres de Toledo y Valle también de Toledo y David también de Toledo, pero Toledo son sus pueblos también, tú has trabajado en la diputación y trabajas en la diputación, Valle, para eso están las diputaciones, para atender a los municipios. Somos el único partido que hemos defendido las diputaciones. Bueno, ¿y qué opinas de ese término tan triste, de España vaciada? Yo creo que en Castilla-La Mancha en la zona de Albacete hay muchos municipios que se encuentran en esa situación y como decía Guadalupe, yo creo que no es algo que haya surgido ahora, sino que son municipios que no se han hecho oír hasta ahora y ahora in extremis alzan su voz y con toda la razón y con toda la contundencia para que el gobierno les ayude y les dote de lo que no han tenido nunca y lo que no han tenido nunca es lo que han venido pidiendo durante muchos años, que es atención, dotación de infraestructuras, infraestructuras hídricas, de ayudas reales, de bonificaciones a los autónomos en el medio rural, comunicación, de ayudas a la maternidad de las personas que se encuentran en el medio rural en estas circunstancias, comunicaciones, bandanza de internet, el Partido Popular ha sido el primer y el único partido que llevó este tema y le consideró un problema de Estado y lo llevó a la conferencia de presidentes creando una comisión, un comisionado para hacer un estudio de todo esto. Entonces, nosotros venimos hablando ya hace muchísimo tiempo del medio rural. Núñez lo ha hecho desde el principio de su campaña, de su campaña como líder. Como candidato. Interesarse por el medio rural es interesarse por solucionar este tipo de problemas. No puede ser que haya municipios donde quedan 20 o 30 personas que quieren morir allí, que quieren estar allí, pero que no tienen los servicios suficientes como para que puedan estar a la altura de cualquier vecino o de cualquier otra población que está más poblada. Bueno, lo que pasa es que también muchos jóvenes se van, claro, de los pueblos. Es que no encuentran un futuro, una prosperidad. Hay falta de oportunidades. es que no hay trabajo en los pueblos. Esto es básico para el Partido Popular como ayuda a estas situaciones que hay ahora. Pues vamos a escuchar a todos los partidos y está muy bien lo que ha hecho Valle también y está abierto a que los partidos que están aquí representados nos den su propuesta. Chema Fernández, a ver, España vaciada. Decías que lo que ha puesto de manifiesto la manifestación del otro día ha puesto sobre la agenda política He dicho hasta el olvido, fíjate. Ya era hora que lo pusiera sobre la agenda política esta España. Ya era hora que se pusiera sobre la agenda política este problema porque lo que ha puesto de manifiesto es un problema real que existe fundamentalmente o también en nuestra comunidad autónoma la parte de Guadalajara la parte de la Serranía de Cuenca esa zona que llaman la Celtiberia que es que tiene menos densidad que Laponia en materia de población por fin sale a la calle. Yo creo que salen a la calle un poco enfadados y con razón. ¿Cuántos millones de euros incluso cuántas millones de pesetas cayeron a España con fondos europeos para subvencionar servicios que hoy siguen sin estar subvencionados en los pueblos y que son los que hacen que hoy se vayan? ¿Cuántos millones de pesetas y de euros han caído? ¿Y dónde han ido? ¿Por qué se ha producido? ¿Y dónde han ido? Claro, esas son las explicaciones que estábamos pidiendo el sábado en la calle. Hace bien poco en esta legislatura el presidente de Castilla-La Mancha ha sacado los 800 millones a relucir para las zonas rurales 800 millones en cada conversación. Cada vez que salió una conversación tengo 800 millones para repartir esos 800 millones se han repartido en casi todo pero no ha llegado a casi nada porque en los pueblos sigue habiendo muchos municipios en los que parece una bobada pero no lo es no hay cajero automático ni bancos ni bancos ni bancos para sentarse ni bancos en entidades ¿y dónde cobramos las pensiones? ¿dónde cobran nuestros abuelos? ¿dónde cobran las pensiones? por una transferencia bancaria si no tienes un banco donde puedes recuperar el dinero que te han ingresado en tu pensión ¿cómo lo hacemos? al final acabas con municipios como Ventara de San Julián en la provincia de Toledo un municipio de 250 habitantes que tuvo que cortar una carretera para que le pusieran un autobús la solución que le planteó el gobierno fue oiga móntense los abuelos en el autobús escolar que lleva a los chicos hasta Oropesa a las 8 de la mañana y regresan a las 3 de la tarde esa es la solución para cobrar su pensión para cobrar una pensión que se han ganado quiero decir yo creo que la manifestación de la que estamos viendo en la televisión estamos viendo las imágenes lo que saca a relucir es el enfado de la gente que sigue sin entender dónde han ido los miles de millones de pesetas y de euros que han caído a Castilla-La Mancha que se han invertido tan mal como para que ahora decíais los jóvenes se vayan claro los jóvenes se van se propone un plan retorno la gente se apunta al plan retorno retornan unos cuantos y la gran mayoría de ellos no se quedan en nuestra región estamos hablando de un problema de modelo de modelo de desarrollo regional eso yo creo que es donde debe centrarse el debate por supuesto desde la perspectiva de esta España vacía o vacía a ver a ver qué dice el representante del partido Ciudadanos que deriva de ciudad y que no tiene nada que ver con discriminar pero voy a lo que qué opina Ciudadanos de la gente de los pueblos nosotros hemos dejado muy claro cuál es nuestra posición y lo dejamos clarísimo el domingo estuvo el candidato a la presidencia del gobierno Albert Rivera estuvo en esa manifestación yo mismo estuve en esa manifestación Carmen Picasso la candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha estuvo en esa manifestación el sábado por la tarde estuvimos en Molina-Aragón que es uno de los lugares más paradigmáticos de esa pérdida de población de ese despoblamiento que sufre toda España que está en esa zona que se refería a Chema de esa Celtiberia allí tuvimos una mesa de debate con expertos en la que estuvimos hablando de las causas y las posibles soluciones de la despoblación tuvimos a Pilar Burillo de la Sociedad Científica de Serranía Celtiberica que es la autora de un mapa europeo y de España de la despoblación donde con zonas de colores se ve donde están las zonas más despobladas esas zonas con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado y que engloba esa zona de Aragón Cuenca y Guadalajara principalmente pero también la franja portuguesa que se llama que está en Castellano y en Extremadura lo que arrojan estos mapas es muy claro no es que sea un problema de la Europa Meridional Italia no tiene problemas de despoblación se ve clarísimo en el mapa no tiene zonas rojas ¿por qué? porque han hecho las políticas públicas adecuadas pero es mucho más evidente en el mapa de la península ibérica tú ves la zona roja y se para justo en la frontera con Portugal eso quiere decir que el Estado portugués ha hecho medidas ha hecho políticas públicas efectivas para parar la despoblación cuando en España no se han hecho se ha hablado de la España vaciada está hablando ahora de la España vacía además la España interior la España de los pueblos no es una España vacía es una España llena de talento llena de personas con talento como ejemplo la candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Guadalajara María Ángeles Rosado una activista politóloga agricultora que vive en un pueblo de menos de 50 habitantes la chica del tractor la chica del tractor efectivamente aunque es mucho más que una chica del tractor y te lo puedo decir aunque solamente fuera agricultora también es mucho más que la chica del tractor es una persona con muchísimo talento la España vacía no es la España vacía es la España olvidada la España olvidada por el Partido Popular y por el Partido Socialista que no han hecho políticas públicas adecuadas para poner un freno a esto que no es que salga ahora es que lleva sucediendo hace mucho tiempo solamente un dato yo digo en Casa de la Mancha 573 pueblos iban perdiendo por la acción desde 2012 ahora os voy a pedir soluciones vale Guadalupe pero voy a escuchar al periodista de una manera que le voy a preguntar precisamente que me cuente que me haga una crónica de lo que era Alameda de la Sagra en el año 80 por ejemplo o 70 y lo que es tu pueblo Alameda de la Sagra donde nació nuestro querido Antonio González Jerez en el año 2019 en el siglo XXI cuéntame bueno vamos a ver yo tengo la suerte de vivir en un pueblo que está en una zona industrial importante aunque ha sufrido los reveses precisamente de ese progreso la zona de Alameda de la Sagra junto con Pantoja Coveja y demás es la zona mayor productora de tejas y ladrillos que ha tenido España el foco principal estaba ahí imaginaros con el boom de la construcción lo que era aquello pues era un lugar privilegiado aquello se vino abajo claro y bueno pues ahora hay muchas más dificultades eso que quiere decir porque efectivamente en zonas rurales pues si no se tiene una alternativa bien sea la agricultura o la industria pues al final la solución es bastante complicada ¿y a qué se dedica la gente allí? a ver ¿cómo vive Alameda? ¿de qué vive Alameda? bueno pues por un lado está la agricultura todavía aquellas industrias del ladrillo que se han podido mantener es un foco importante también de empleo y también los servicios afortunadamente estamos hablando de una zona próxima a Madrid que es importante estamos hablando del corredor de la Sagre igual que en Guadalajara del corredor de Lenares que afortunadamente hay una actividad económica privilegiada si lo comparamos con otras zonas de la comunidad autónoma y la gente joven pero ya te pregunto desde el ámbito que por ejemplo el diario ABC puede dedicar a provincia que habláis mucho de los pueblos y que dedicas mucha parte a los pueblos la gente joven se ha marchado a las grandes ciudades pues efectivamente es que además tenemos en mi caso en el caso de mi pueblo de Alameda de la Sagrada tenemos a Madrid a 50 kilómetros con lo cual afortunadamente es mucho más sencillo poder encontrar a lo mejor un trabajo allí pero yo creo que al final también esto es una tendencia mundial aunque decía David que en Italia por ejemplo no existen esos focos de zonas deshabitadas pero me queréis decir alguna capital de estas importantes mundial que haya decrecido todas van creciendo y yo me pregunto a una pero como se puede dar servicio de agua de limpieza de todo o sea imaginaros las grandes ciudades de Ciudad de México Los Ángeles y demás todas han ido creciendo es una tendencia mundial que la gente se va agrupando en aquellos lugares donde pues tiene más más servicios más tiempo para paralelo es una misión lo que ellos cuatro han dicho una misión de empezar a repoblar igual que los servicios sanitarios el servicio educativo pues efectivamente hay que atender a los pueblos yo creo que además es una cuestión de igualdad demográfica es un deber de igualdad en este caso los pueblos lo que reclaman es ser iguales que los que viven en la capital y me parece que una sociedad justa es aquella que es más igual bueno el caso de venta de San Julián es espectacular muchos casos habrá como estos de que no hay transporte público por ejemplo Guadalupe si no hay niños se cierran escuelas en los pueblos no se deben cerrar pero claro si no hay niños o van a un pueblo que está más lejos que cuesta más se trata de facilitar que con un número muy reducido de niños puede perfectamente haber escuelas lo que no se puede es aplicar políticas tendentes a cerrar escuelas tendentes a cerrar consultorios tendentes a cerrar los centros de especialidades que acercan población en los núcleos alrededor porque entonces la gente sí que se va a los núcleos de población grande pero si tú lo que hace son políticas precisamente que consoliden se consolida a población cuando tienen servicios que les faciliten la vida y que les garanticen una vida saludable soluciones para llenar la España vaciada pues evidentemente no cerrar una escuela no cerrar un consultorio facilitar que haya comedores escolares facilitar que los niños tengan todo tipo de recursos allí no cerrar viviendas tuteladas que fijan la población mayor porque quieren tener servicios en su propio pueblo facilitar ayuda a domicilio facilitar unos buenos servicios sociales facilitar una buena atención a la dependencia facilitar los mismos recursos y los mismos programas que se están dando en las ciudades porque una población de mil habitantes no va a tener un servicio de ayuda a domicilio como la tienen en la ciudad de Toledo eso eso es lo que consolida realmente población pero si es cierto si es cierto que si se aplican políticas de cierre y no políticas de apertura pues evidentemente la población se va estamos en debate Antonio pero es que hay un asunto que antes no he introducido que es el tema de la natalidad es que esta sociedad tiene también un problema de natalidad y es así es que estamos en una situación social en la que hay más gente que muere que nace es que eso si no nos damos cuenta de eso también políticas de conciliación y políticas de apoyo a lo que es para que haya servicios tiene que haber gente a ver no entiendo muy bien que es políticas tendentes a cerrar centros de salud políticas tendentes porque vosotros cerrabais vosotros cerrabais escuelas y cerrabais centros de salud que teníamos que hacer nosotros cerrando urgencias vale si no es no perdona es que has tocado una cosa muy sensible no hemos cerrado ningún centro de salud salió la población a la calle Guadalupe ella la has hecho alusión Guadalupe eso que ya era tú has hecho alusión como dice Jesús yo robo brevedad a la tendencia del partido popular según tu criterio no te había nombrado pero estaba claro por donde ibas hombre evidentemente yo no he nacido ayer no tengo años de trayectoria y cerrado jamás hemos cerrado nada pero también jamás hemos construido y hemos hecho piscinas cubiertas en poblaciones de 1200 habitantes grandes edificios que todavía están ahí sin terminar en cualquier sitio de Toledo los podrás ver y no hemos tirado el dinero y dilapidado la economía de nuestra comunidad como hizo el gobierno del señor Barrera ¿y qué querías que hiciera Cospedal? perdóname déjame que termine ¿y qué querías que hiciéramos cuando nos dejasteis una economía por los suelos? ¿qué podíamos hacer? ¿tendentes a qué? pues se ha reducido a no tener nada tendentes a no tener presupuesto se ha reducido la deuda y se ha repuesto el personal que se había despedido se ha reducido no lo redujo María Dolores de Cospedal con muchísimo esfuerzo y cuál fue el peaje que pagó cuál fue el peaje que pagó no poder hacer los proyectos que tenía perdóname que tengo que contestarle también que ya tenía en la cartera y Chema me hace mucha gracia al inicio de tu presencia aquí yo te he preguntado si era de Izquierda Unida y has empezado tu discurso diciendo que una de las causas que puede haber motivado la despoblación en los municipios es que no hay cajeros en los bancos y demás hombre eso suena un poquito bueno es uno yo creo que lo que necesitan en los municipios entre otras muchas cosas como comunicaciones como infraestructuras como banda ancha de internet para no tener que estar cogiendo un autobús una vez al mes pero por supuesto también la carretera para coger el autobús o sea hay algo mucho más necesario en estos municipios que que les pongan un cajero en la puerta de casa cuidado vale tengo el dato de muchos bancos que muchas entidades que están que están cerrando no es que lo he dicho porque Podemos tu compañero de coalición Podemos Pablo Iglesias inició su mensaje de mensajes antiguos que reactivó de cara a esta campaña diciendo que la banca tenía la culpa de la despoblación también porque no le acoge no me vas a pillar en estas en esa no me vas a pillar he puesto el ejemplo del cajero como uno más pero efectivamente cuando planteas solución ojalá las tuviéramos yo la regalaba la presencia de las diputaciones es importantísima bueno las diputaciones en otros modelos si quieres en otro programa podemos abatir he puesto el ejemplo de los cajeros automáticos que fíjate si es importante poder gastarse el dinero en todos estos servicios públicos por supuesto y si no los tienes si no tienes ese dinero que hacemos he puesto simplemente el ejemplo del cajero si te quieres quedar con él pues bien ¿cuál es la solución? ojalá la tuviera yo la regalaba de entrada no entraran en criterios economicistas si entramos en criterios economicistas de servicios públicos esenciales de servicios públicos esenciales nos vamos a equivocar porque entramos en criterios de educación en criterios de educación si el criterio de educación es economicista efectivamente ponemos una ratio como dejasteis en una ratio inasumible para las zonas rurales por lo tanto se cerraban escuelas rurales se cerraban escuelas rurales si dejamos si utilizamos criterios economicistas para los centros de salud y los usuarios de los centros de salud como si fuera una empresa por supuesto se tuvieron que reducir economía de campaña obligada obligada por el partido socialista se tuvieron que reducir el personal para dar una una prestación sanitaria mucho peor mucho peor sí economía de subsistencia por supuesto con un criterio que no compartimos con un criterio que no compartimos es el mío concluye pero no hagáis conversación por favor vaya te lo pido porque tiene que hablar David venga adelante la propuesta la propuesta de solución yo creo son complicadas pero pero soy partido político sí es el cambio de modelo es un cambio de modelo en el que no podemos introducir en el debate político del cambio de modelo de producción criterios exclusivamente es economicistas para ver si la carretera es o no rentable para ver si el contrato con las empresas de autobuses de monbus son rentables cuando van de cuenca a alicante o no son rentables porque entonces nos dejamos a la población olvidada en todo eso terminamos con el tema David Muñoz ciudadanos ese es el ejemplo que decía antes no es la España va a ser la España olvidada volvemos a ver el partido popular y el partido socialista hablando de la legislatura 2011-2015 ciudadanos que no miran al futuro y por eso nos presenta un plan nacional contra la población con medidas concretas con soluciones concretas no echando los taxos a la cabeza como acabamos de ver con medidas concretas con un 60% de rebaja donde la renta sea del 75% de la renta media nacional y hayan perdido población en los últimos 10 años queremos una tarifa super reducida para las mujeres y los jóvenes que emprendan en las zonas rurales en estos municipios de menos 5.000 habitantes una tarifa super reducida de 30 euros aquellos autónomos y aquellos emprendedores de estas zonas tendrán una bonificación del 100% en las cuotas a la seguridad social de la renta especial de trabajadores autónomos también tenemos medidas en Castilla-La Mancha queremos impulsar las mancomunidades de servicios para que esos servicios públicos puedan prestar y que sean sostenibles queremos cerrar chiringuitos políticos hablaba antes de cerrar pueblo no cerrar pueblos es cerrar chiringuitos políticos que es donde se van esos fondos a los que hacía a los que hacía a los que hacía referencia a los que hacía a los que hacía y alguna nunca hemos defendido luego si quieres hablamos de las señores nunca hemos defendido cerrar pueblos hemos defendido la fusión de la fusión de la fusión de la fusión vamos a ver las diputaciones crean organismos autónomos en los cuales al final se van poniendo a dedo a determinados políticos y que no son personas técnicas no son personas que tienen conocimientos suficientes para manejar los fondos que vienen desde Europa te pongo el ejemplo de Sayatón por ejemplo eso lo he estado viendo yo me la enseñaba María Ángeles Rosado nuestra candidata al Congreso por Guadalajara te voy a enseñar donde vienen los fondos de Europa un frontón un frontón en un pueblo sin niños en un frontón en un pueblo de menos de 50 habitantes ahí se va el dinero de los fondos europeos eso es una mala gestión volvemos otra vez y poner fibra óptica en los pueblos Antonio para que tú puedes hacer tus crónicas de allí sí pero es muy caro previamente he tenido hoy una reunión con directivo de telefónica y dice y hablan de esa cuestión sí que está muy bien pero eso tiene su complicación y cuántos usuarios hay luego bueno es que a lo mejor no hay usuarios porque hay gente joven que podría empadronarse en pueblos vivir en poblaciones si hubiera 4G hubiera tecnología necesaria para trabajar de una población pero así que sí que me gustaría dejar de encima de la mesa una cuestión porque efectivamente la manifestación del domingo estaban todos los partidos políticos ¿no? ¿contra quién protestaban? ¿contra ellos mismos? ¿contra el universo? contra ellos mismos porque son los que tienen que poner la solución luego les doy unos minutos a cada uno para que hablen de esa España vaciada porque se le ha quedado a David alguna alguna cosa también y a Guadalupe y también a Valle y también a nuestro amigo Chema los dos que también están debutando hoy y enseguida hablamos también de los datos del paro y más cosas interesantes no se vayan que el Brasarillo sigue muy caliente El Brasarillo aquí en esta su televisión de cercanía les voy a dejar un minuto porque parece que el tema aunque tiene complicadas soluciones el repoblar España España tiene un 90% de población rural es muy importante las ciudades son muy grandes pero España como decía Benito Moreno en una canción en los años 70 España bueno decía en los años 70 Antonio España huele a pueblo era una canción muy famosa ya no huele a pueblo ¿verdad? Bueno también todavía no hay que desesperar ¿y cuánto le debe España a los agricultores y a los pueblos? mucho ¿le debe todo? pues imagínate la despensa es que era la despensa un minuto Guadalupe tenemos soluciones o son soluciones complicadas desde el Partido Socialista desde vuestra óptica la España vaciada esa manifestación que no va a ser la primera que se anuncian más pues no me cabe duda de que habrá más y además es necesario que haya más para que los responsables políticos que toman las decisiones de planificación política tengan en cuenta que hay que que hay que reforzar muchísimo más las políticas en el ámbito rural y dejar de tener esa idea de que necesariamente hay que irse a vivir a la ciudad para tener todo tipo de servicios hay que facilitar el transporte para poder vivir en un pueblo y yo creo que para eso tiene que haber medidas no solamente de intensificar las frecuencias de los autobuses y de que se puedan utilizar aunque tengan distinta utilidad se pueden utilizar para ir al colegio y se pueden utilizar también para ir a la consulta del centro especialidades que está en el núcleo más cercano pero yo creo que insisto en lo que he dicho antes que necesariamente tiene que haber recursos cercanos a los ciudadanos en el sitio donde ellos decidan vivir y todos nuestros mayores prefieren vivir en el pueblo y ser atendidos en su pueblo pero me sorprende que a estas alturas se nieguen evidencias tan grandes como que todavía muchos de los espectadores que estarán viendo este programa han participado en las manifestaciones para que no se cerraran por mucho que ahora se diga que no fue una resolución judicial la que evitó que se cerraran puntos de atención continuada de que se cerraran las urgencias y si no que se les pregunte a los alcaldes del Romeral de la Guardia es porque se han cerrado servicios naturalmente gran parte del conflicto es ese pero también es verdad que nacen menos niños y nacen menos niños tenemos que facilitar que facilitar que nazcan más y que el modelo familiar lo elija cada uno y si eligen vivir en un pueblo que no se encuentren con la traba de cómo me voy a ir a vivir al pueblo porque yo vivía en ciudad y me fui a vivir al pueblo y no me arrepiento pero hay que facilitar pero me acabo de apuntar un tema a ver cómo activamos la natalidad en España sería para cada partido una pregunta bueno Valle tienes un minuto venga que son ayudas a la maternidad evidentemente ayudas para el empleo infraestructuras necesarias en estos pueblos para que se queden ahí y para que atraigan gente ayudas a emprendedores autónomos del medio rural yo creo que una serie es un conjunto de medidas políticas veo una realidad que hay que además atender esa realidad esa demanda creo que tiene que hacerse o comenzarse ya ir haciéndolo progresivamente pero sin cesar y yo creo que nuestro país lo merece las personas que vienen de esos municipios lo merecen y han aguantado ya mucho tiempo en situaciones absolutamente precarias en sus pueblos y creo que hay que tomárselo en serio que todos los gobiernos nos tenemos que poner de acuerdo y aplicarles las medidas necesarias para que se reivindiquen vitalicen esas zonas y sean al menos algo comparable con otras poblaciones que ya tienen unos servicios que estas zonas carecen ¿sabes cuándo Valle y Guadalupe se lo digo a todos cuando se acuerda y se lo digo a ustedes los políticos nacionales de los pueblos ahora en las elecciones? pues no te voy a dar la razón y no te lo voy a consentir porque ha habido muchas iniciativas en el parlamento para fomentar no me digas que no Guadalupe no me digas que no si vais de elecciones en elecciones el que se duplique la ayuda a domicilio es fruto del trabajo de cuatro años si la ayuda a domicilio para las cientes dependientes es porque están en su pueblo se están acordando de los pueblos porque ahora se visitan muchos pueblos ahora en época de elecciones ¿Puedes decir eso Jesús? Sí, porque ahora mismo esta manifestación aparece bueno a ver ¿Dónde está el nombre? Es tu tiempo espera un momentito Es que no es lo mismo la situación de Castilla y León que la de Castilla y la Mancha ¿No puedes decir eso? Dos cosas ¿Tú tampoco estás en acuerdo con lo que he dicho? No, yo creo que no yo creo que hay políticos algunos políticos probablemente malos los de esta trinchera sí la trinchera de la comunicación sí que está responsable es posible que los políticos no hayamos sabido explicar durante toda la legislatura el trabajo que hacemos en los pueblos eso es posible pero que los políticos nos hemos olvidado de los pueblos durante toda la legislatura esta y otras yo creo que eso no estoy tan de acuerdo ¿Cómo desarrollamos nuestro mundo rural? Desarrollamos nuestro mundo rural poniendo en valor los productos que salen de nuestro mundo rural olvidándonos de los macros de los proyectos macros las macrogranjas los grandes proyectos industriales que se van a centrar en nuestro pueblo que eso no genera ninguna riqueza que no genera riqueza y recurriendo a los productos de calidad y de excelencia que da la ganadería y la agricultura en muchos casos familiar o en muchos casos de pequeña y mediana empresa y cuidado y cuidado con las bonificaciones y con las exenciones porque las políticas públicas hay que pagarlas y se pagan con los impuestos que pagan los ciudadanos con sus nóminas el IRPF comentaba David hasta el 60% de la rebaja o se pagan con los impuestos que pagan las empresas si las bonificamos al 100% ¿en qué momento metemos dinero en la caja para luego pagar las escuelas? Yo soy partidario lo comentábamos antes de empezar en la pre-tertulia yo soy partidario de que si un gobierno tiene que endeudarse para contratar a médicos o maestros que lo haga porque es fácilmente explicable es fácilmente explicable y la sociedad lo va a entender con mucha facilidad es verdad que no va a entender con tanta facilidad si nos dedicamos un gobierno a gastarnos en política institucional pero cuidado con fomentar en estas zonas rurales proyectos macros David Muñoz en este último minuto vuelvo a ver que es la España olvidada como bien decía Jesús los políticos no nos acordamos de los pueblos bueno pues lo que hemos visto es que el Partido Popular y el Partido Socialista se han olvidado de los pueblos se han olvidado de los pueblos y ahora actualmente volvemos a ver simplemente una guerra de uno con el otro que uno es gobierno parece que es la oposición a la oposición nosotros venimos con soluciones un 60% de rebaja de IRPF queremos aumentar la natalidad a aquellos autónomos que se instalen en pueblos de menos de 5.000 habitantes que estén afectados por la despoblación tendrán una bonificación del 100% en su cuota de autónomos después de haber tenido un hijo y para las mujeres y jóvenes de menos de 30 años una tarifa súper reducida durante 2 años de solamente 30 euros de esa manera podemos generar que vuelva gente joven al campo que vuelva gente joven a los pueblos que tengan hijos que se aumenta la natalidad y que por fin pongamos choque a la despoblación a ver Antonio ¿crees que así se tienen más hijos? estoy totalmente seguro ¿cuando luego estáis en contra de subir las becas? ¿quién está en contra de subir las becas? ¿vosotros habéis votado en contra? vamos a ver si te puedo dar te recuerdo todas las cosas que vosotros votéis a favor de votar en contra nosotros 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 estamos totalmente de acuerdo con las becas no solamente hay que subirlas sino que hay que gestionarlas mejor y además uno de los criterios que se tiene que tener para las becas es precisamente el criterio de exploración la lejanía que hay con el centro educativo tanto primaria y secundaria como el centro superior lo que pasa es que las becas no se tienen que repartir para conseguir votos las becas se tienen que gestionar bien las becas se tienen que gestionar bien para que lleguen a quien realmente le hace falta y quien le hace falta es precisamente al que vive en un pueblo y está más lejos del colegio o de la universidad ¿tú no has visto los criterios para solicitar becas? Antonio, terminamos con ese tema he dicho que ha levantado ascuas en el bracerillo que se acuerdan no quiero decir que no se acuerden nunca de los pueblos no del ámbito rural o del medio rural pero he dicho que los políticos ahora se acuerdan mucho porque esta no generalices todos en general porque entonces para quién se ha sido las manifestaciones del otro día ¿qué pasa? que fueron los tíos a comer esa tortilla allí se le ha preguntado ¿contra quién era la manifestación? contra los políticos no contra Pedro Sánchez no contra el líder de tu partido no contra Pablo Casado no contra Izquierda Unida ni Ciudadanos no, era contra el sistema pero aparte de eso es que esto del ámbito rural con, perdón igual que el tema de los taurinos el tema de los toros a ver si la solución del medio rural como hemos sabido que estos días están los toros y en la caza pero entra en el ámbito rural en el ámbito electoral en la campaña no se oye a nadie no, no, tú decías plantearse una cuestión yo creo que ser naturales y lógicos pero todo obedece a una planificación los manifestantes contra quién protestaban porque es un momento contra los políticos hay que ser naturales en admitir las cosas los manifestantes obviamente para tener más éxito en este momento yo creo que es más adecuado y los políticos pues van allá aunque protesten contra ellos mismos pero es el momento de estar eso es así de natural tampoco hay que escandalizarse de verdad que las cosas son más naturales a veces nos llevan las manos a la cabeza y luego desde el punto de vista informativo evidentemente esto está dentro de la agenda de la agenda informativa está en la campaña electoral en los medios de Castilla-La Mancha ya ha entrado por supuesto igual que la sanidad la educación pues este es un asunto que sin duda va a ocupar de hecho mañana por ejemplo en ABC abrimos con un congreso una jornada que ha habido en Toledo sobre esta cuestión también importante se ha hablado de mucho de agua de territorio de sostenibilidad y yo creo que es una cuestión importante una pizquita para hablar con vosotros de este comienzo del mes de abril que arroja unos datos los del paro que bueno es muy interesante hemos conocido que en marzo ha habido un frenazo en la caída del paro no es una mala noticia al contrario ese frenazo marca además un descenso que no se producía desde el año 2014 33.956 personas en marzo ahí tenemos los datos en ese gráfico y los cotizantes que han entrado en este último mes las cifras eran mucho más altas también en meses anteriores y ha crecido en cotizantes la seguridad social hay 155.000 nuevos afiliados a la seguridad social se habla de que viene Semana Santa sector servicios Chema responsable de acción política de Izquierda Unida bueno son interesantes ¿no? siempre que el dato del paro pero desde el año 2014 no se producía este dato este descenso tan importante siempre que hay un dato positivo del paro de entrada tenemos que alegrar en lo grueso nos tenemos que alegrar cuando rascamos a lo fino es cuando decimos bueno igual hay que alegrarse por barrios desde luego el barrio el barrio de la mujer se tiene que alegrar poco porque la brecha la brecha laboral entre mujeres y hombres sigue siendo desproporcionada en su contra con lo cual el barrio de mujeres se va a alegrar tirando a poco el barrio de jóvenes tampoco se va a alegrar mucho porque el barrio de jóvenes sigue dando unas tasas de precariedad que son inasumibles incluso para rellenar el mundo rural incluso para rellenar los pueblos siguen siendo inasumibles las tasas de paro juvenil y lo peor de todo desde nuestro punto de vista es como hemos normalizado un discurso absolutamente cruel y es que estamos esperando que llegue semana santa estamos esperando a que llegue el olivo estamos esperando a que llegue navidad estamos esperando a que lleguen una serie de campañas la estacionalidad estamos esperando a que lleguen campañas hitos en el año que te permiten trabajar no es ninguna broma decir esto pero probablemente si el dato del paro lo tomamos a una hora diferente a la que lo tomaron habría más parados o más empleados más empleados no nosotros no queremos hablar cuando los datos son así y la precariedad es tan grande no hablamos de empleo estamos hablando de contratos y los contratos es diferente tener un contrato es diferente a tener un empleo y eso y ya por terminar decir que esta estacionalidad es la que verdaderamente nos preocupa no nos resignamos a mantener un discurso de vamos a esperar a que llegue la campaña de Semana Santa si que os pido brevedad simplemente 3.255.000 parados hay en España ahora mismo hay arcos en este país parece que pregunto parece que la crisis ha pasado yo creo que no yo creo que en este momento y lamentablemente podemos estar hablando de que hay 20.000 millones de euros de deuda pública que va a haber 12.000 millones más de déficit que hay un 5% de caída de la industria y que hay 126.000 parados más que desde que entró Sánchez en la Moncloa con lo cual a mí la lectura del mes de marzo para mí es muy relativa porque tenemos que ir a los datos del conjunto del Estado y todo apunta a que podemos empezar a hacer un viaje al pasado un viaje no querido de recesión y situarnos en datos como Zapatero en 2008 lo cual es preocupante es preocupante estos datos también son preocupantes para ti para mí no son significativos si lo comparamos con todo lo que acabo de decir evidentemente para la economía la economía no va bien la economía no se ha recuperado el señor Sánchez está gastando sin ningún respeto al gasto ya veremos dónde nos lleva toda esta lotería o suerte de regalo que está haciendo de los viernes felices o como se denominen y yo creo que hay que ser mucho más prudente tener los pies en el suelo y no en las nubes con falton o sin falton y pienso que tiene que ser así Juan Lupe bueno evidentemente siempre que haya una cifra significativa de gente que aún no ha encontrado trabajo no hay que lanzar las campanas al vuelo ni muchísimo menos yo creo que en su conjunto superar los 19 millones de cotizantes es una cifra positiva y yo creo que es la cifra que hay que valorar el número de cotizantes han subido 155.000 pero eso supone evidentemente una recuperación de la actividad laboral y también una repercusión sobre las pensiones pero yo creo que son datos positivos pero no los suficientes y mientras en Castilla-La Mancha pues que sigue habiendo 171.000 parados concretamente 171.874 han bajado 644 y comparativamente desde marzo del año pasado pues se ha reducido el paro un 8-69% las cifras van mejorando pues sí pero evidentemente la gran preocupación es la precariedad y caer en la trampa de la estacionalidad que desde luego es un parche como antes decía evidentemente nos tiene que seguir preocupando mira el dato ahí está en las imágenes 171.873 parados es el desempleo marcado en el mes que acabamos de terminar mes de marzo 2019 644 parados menos en Castilla-La Mancha David Muñoz permítanme que termine con una frase de esos 171.000 que aparecían en la pantalla 110.396 son mujeres eso significa que el desfase que va habiendo es muy preocupante porque no logramos recuperar mucha la economía sumergida que hay que muchas mujeres están trabajando pero en economía sumergida porque no somos lo suficientemente sensibles para revertir esas cifras pero yo creo que no hay que relajarse ¿cómo valoran estos datos ciudadanos? David vamos a ver el dato los generales de España el dato no el general el regional te puedo decir creo que es el segundo en que a este día mancha es el segundo per dato de 2014 creo que es un dato a tener en cuenta que los unavis a navegantes ¿qué ha ocurrido? se estaba descendiendo el paro a un buen ritmo dentro de una coyuntura económica en los últimos años y desde mayo del año pasado vemos que esto se para ¿por qué? porque tenemos un nuevo inquilino en la Moncloa este nuevo inquilino en la Moncloa ha subido impuestos ha hecho una subida abrupta del SMI sin pactarlo con agentes sociales que al final donde principalmente repercute es en los pequeños empresarios y empresarias que es donde está ese perfil de trabajador más vulnerable a destrucción de empleo que son mujeres y jóvenes y ahora es lo que lo estamos notando evidentemente esto no iba a salir gratis estas medidas este diéselazo que diéselazo por cierto a los que más le afecta es a las zonas rurales porque son los que se tienen que desplazar más y que tienen que echar litros de diésel al tractor y además uno de los como decía Chema va por barrios el barrio además del sector agrario es el que peor dato presenta de creación de empleo y de paro en estos últimos datos precisamente por esos impuestos es que evidentemente si tenemos una persona de la Moncloa que genera incertidumbre en la economía no hay nada que le venga peor a la economía que la incertidumbre no hay nada que le venga peor al tejido empresarial que es el que tiene que crear empleo que la incertidumbre esta incertidumbre se refleja en estos datos vamos subiendo vamos bajando paro vamos bajando paro pero desde luego hay un estancamiento tenemos el segundo per dato de 2014 y creo que lo tenemos que atribuir al jefe de paje que está en la Moncloa tenemos que avanzar vamos con otro tema y además voy a ir con Antonio González Jerez como periodista como director del diario ABC estamos acostumbrados en los últimos tiempos a escuchar el término anglosajón fake news cuya traducción es noticias falsas les aseguro que aquí en esta redacción y por lo que a mí me compete cuando nos ponemos a realizar un programa de televisión como este o en otro ámbito antes yo he dado opinión como la radio la prensa pues nos cuidamos mucho de contrastar noticias e informaciones que es lo que hemos tenido que hacer siempre antes de lanzarlas o servírselas a todos ustedes creo que es muy aventurado y supone un alto riesgo ofrecer contenidos noticias leyendo las redes sociales porque escribe escribe todo el mundo es una selva realmente auténtica donde no hay filtro y donde y donde se inventan esas noticias falsas están llegando también a la prensa los digitales publican noticias, informaciones y acusaciones y algunos partidos cuando les afecta directamente la información lo achacan a fake news a noticias falsas a que son eso noticias totalmente que no tienen veracidad el debate está servido quien tiene razón pregunto el que pregona o el que es pregonado de donde creen nuestros invitados que parten estas noticias se los voy a preguntar a los cinco y por supuesto si son Antonio González Jerez como periodista interesadas o manipuladas ya meto en el gazpacho a redes sociales lo que te llega por una red social como whatsapp por ejemplo una noticia que ciertamente es mentira esto no se está pasando todos los días no podemos lanzar noticias no podemos servir noticias cuando no las contrastamos ¿no? porque te llega de todo por supuesto llega de todo hay que tener mucha prudencia y fíjate si influyen que hasta se dice que las elecciones en Estados Unidos pues estuvieron mediatizadas o condicionadas o condicionadas por este tipo de cuestión o sea que es algo de un signo de estos tiempos bastante importante esto pero esto es como la ley de mercado es decir si tú tienes un buen producto yo creo la gente te lo va a comprar estoy convencido entonces nosotros a veces pues trabajamos para dar noticias reales a veces nos podemos equivocar como ha ocurrido siempre pero bueno la marca yo creo que tenemos que defender nuestra marca cada uno la suya lógicamente y el mercado está ahí que el ciudadano el lector o el espectador confíe pero si la gente está viendo el bracerillo será porque confía en nosotros claro pero saliendo de tu ámbito periodístico saliendo del ámbito periodístico hay noticias que se fabrican sí claro ha pasado en Estados Unidos también en España se está fabricando ¿crees? pues vamos a ver esto es una cuestión igual que la economía antes hablábamos del paro de la economía pero es capaz un país de controlar todo en economía pues es imposible porque están en un ámbito global pues lo mismo ocurre con ese tipo de cuestiones en fin por eso todo se alerta ¿qué piensas? fake news pues mira esto lo mezclo mucho con mi yo estoy de la historia yo estoy de la historia entonces cuando recurres al conocimiento de alguna cosa me gusta mucho recurrir a la fuente y cuando la fuente es confusa me genera mucha me genera mucha duda pero a internet no vas pues me fío poco porque te la cuela pues me fío poco o wikipedia o esto de wikipedia copiar y pegar y te encuentras luego con que un cartel de cuenca no es de cuenca españa es un cartel de cuenca ecuador pero echa la culpa directamente al sistema educativo porque como son muchachos de la LOXE pues lo malo es el sistema educativo y de los periodistas nos gusta ir a la fuente que es lo que debemos de hacer claro entonces yo creo que ahí yo creo que es una solución nosotros los políticos estamos expuestos a que cualquiera uno de nosotros en general mal en general mal a veces hasta merecidamente y hasta regular pero claro cuando se hacen afirmaciones o meten a un partido político en afirmaciones que les afectan no solo ya a la intimidad de la persona sino o al honor de la persona sino a la credibilidad del partido político con lo que se está jugando en realidad con el sistema democrático entonces ahí es donde yo creo que tiene que haber un tope yo creo que es bueno establecer topes establecer barreras de contención para decir mira no podemos tocar el sistema democrático y si los periodistas han detectado que lo que se están metiendo cuando se meten con un partido político bueno Podemos ha sido paradigma o Izquierda Unida ha sido paradigma de todo esto en el que se por incluir querellas contra la corona nos ha caído la Izquierda Unida la del pulpo además yo creo en los medios de comunicación hoy día una de las cuestiones fundamentales o más peligrosas es la guerra en la carrera por la inmediatez sí a mí me parece que es algo lo que hay que tener mucho cuidado o sea por ser el primero además hoy día a ser el primero al final ya casi se olvida porque inmediatamente entre todo el mundo ya ni se acuerda que un día de Podemos está en el foco de las noticias hablábamos y al tiempo decía Chema hablaba de Podemos pero también Vox está siendo no foco o sea eje de noticias que incluso esta formación dice que se están achacando a ellos que se están inventando luego está el manejo de la información ¿no? porque hay una formación que tiene más trascendencia según la ideología hay una legión de seguidores que eso te facilita el que esa información se multiplique me cuesta muchísimo el tema de seguidores los facebook y los twitter y demás pero son los que provocan esta difusión reflexión general no toquemos a la democracia cuando se toca al aparato democrático es cuando yo creo que los periodistas incluso los partidos tenemos que poner freno a lo que se hace y no todo vale y entonces no todo vale y aquellas financiaciones de Irán de Irán de Cuba se financiaba de media humanidad todos malos todos gente malísima ya lo dirá los tribunales pero también lo han dicho de Vox han empezado a decirlo los tribunales que efectivamente no solo era una fake news sino que era un ataque frontal al sistema democrático en este caso de partidos en este caso en este caso de partidos en el que uno de los pilares básicos de la constitución es la pluralidad política vaya arcos bien yo creo que esto estaremos de acuerdo todos que no interesa a nadie este tipo de noticias sobre todo quiero decir que no interesa que se enturbie el panorama por ejemplo ahora mismo de campaña o de comicios yo creo que no interesa a nadie el partido popular también recibe whatsapp muy hirientes que son falacias que son mentiras noticias en las redes no te pienses que solamente sois vosotros somos todos por eso digo que tenemos que estar todos de acuerdo para luchar y remar hacia el mismo sitio Guadalupe mira cuando he visto que se iba a tratar el tema de las noticias falsas y es verdaderamente es complejo de atajar porque porque no hay filtro el efecto multiplicador de las redes es que es incontrolable infinito completamente infinito claro nadie se entretiene cuando recibe una noticia en comprobar la fuente y de donde procede hombre yo depende de la procedencia hay cosas que dices esto se habrán hecho eco pero o cuando no aparece ni siquiera la fuente dices esto tiene toda la pinta de ser una noticia falsa pero lo peor de todo es que no tiene consecuencias sale muy barato sale muy barato crear un bulo extenderlo y se extiende como la polvora incluso también solo nos cabe llamar a la responsabilidad personal y a que la educación incida más en esta responsabilidad porque si hacemos ciudadanos responsables a nuestros hijos es algo que habréis visto que yo soy muy machacona con esto les podremos crear un comportamiento ciudadano responsable yo desde luego lo que pido es que la gente aprenda a utilizar las redes con autocontrol pero muchas veces el autocontrol si uno lo que hace es automáticamente recibir algo y retuitearlo o rebotarlo por el medio que sea pues evidentemente cae en esa en esa espiral del efecto multiplicador de lo que es bueno y de lo que es malo en este caso que estamos hablando en noticias falsas y a veces son clarísimamente delitos y de todos los partidos vamos a terminar con este tema porque luego ya viene Antonio Yalo Gordo vamos a hablar de sus partidos de Izquierda Unida del Partido Popular también del Partido Socialista y de Ciudadanos bueno tu opinión David que también habéis sufrido vosotros si evidentemente yo creo que no se libra nadie no se salva nadie es un poco el cambio de tendencia también de la forma de consumir información por parte de la ciudadanía como hablamos antes de la importancia de la primicia que era para un periódico hace años y ahora ya no tanto es más es que ahora ya el producto no es el periódico del medio de comunicación el producto es la noticia porque lo que se consume principalmente a través de redes sociales y en la red social no está el periódico está la noticia la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto a finales del año pasado ya ha dictado un código de buenas prácticas va un poco en la línea que se está planteando yo creo en la mesa no se habla estamos hablando de la libertad de información que es un derecho fundamental no se está hablando de regular ese derecho a la información porque ahí surge luego el problema de quién vigilaría o quién limitaría ese derecho de esa libertad fundamental el legislativo el ejecutivo el judicial quién lo haría la Unión Europea va más por el camino de que sea el propio mercado es decir el mercado de consumidores quienes decidamos si esa noticia tiene veracidad o no la tiene es muy importante porque va más allá estamos hablando de una libertad fundamental pero también estamos hablando de seguridad de hecho la Unión Europea en ese código de buenas prácticas y la comunicación que he visto a finales del año pasado lo incluye en esas llamadas amenazas híbridas ese ciberataque ese ciberpiratería estas fake news es amenaza híbrida esa amenaza que no vemos no es un ejército pero que puede alterar la voluntad democrática que es la base de todo sistema o por lo menos de las democracias liberales europeas lo hemos visto con el Brexit esa campaña en la que se hablaba salieron los partidarios del Brexit que el estar en la Unión Europea le costaba a los británicos 500.000 500.000 libras diarias que era mentira pero ellos lo sacaron y sus medios afines lo recogieron y lo lanzaron y que lo que ellos proponían era dedicarlo a la sanidad británica estamos hablando de que hay que tomar cartas en el asunto sí pero la policía no puede no tiene tanto volumen no no evidentemente pero lo tenemos pero lo tenemos que hacer a nivel europeo lo tenemos que hacer a nivel europeo evidentemente no puede quedar libre de pena lo que ocurre es que muchas noticias aparecen y vienen o parten de sitios de sitios y de otros países que no voy a nombrar donde no llegas pero parten efectivamente de donde no llega un país solo pero yo no la Unión Europea podría llegar bueno hay países que que han entrado en las campañas políticas por ejemplo de Estados Unidos países del exterior y también en España ocurre ocurre también y ciertos lobbies mediáticos que existen por lo menos los que manejamos la información o los políticos incluso pueden saber podemos llegar a saber hasta qué punto una información parte desde un teléfono móvil que está encriptado y no sabemos de dónde sale terminamos con esto porque tenemos que hablar de algo muy interesante que es la campaña venga muy breve muy breve es que los códigos de autorregulación a veces se han quedado muy cortos y sirven poco voy a poner un ejemplo muy breve el código de autorregulación de la publicidad dice que una persona con una solvencia pública y que además sea líder en un determinado sector no debe hacer determinados anuncios de publicidad de hecho el código recoge que los médicos no pueden anunciar productos que tienen determinados efectos que no son ciertos o el código dice claramente que un famoso no debe hacer anuncios de medicamentos de juegos o de medicamentos y mira cómo estamos eso lo dice el código de autorregulación y se han quedado cortos bueno señores como decía Antonio González Jerez hace algunos braserillos vamos a entrar en esa época campaña electoral todavía no ha empezado y estamos ya en ella hace años parece que llevamos años con Chema Fernández de Izquierda Unida con Guadalupe Martín del Partido Socialista Vallarcos del Partido Popular David Muñoz de Ciudadanos y el periodista Antonio González Jerez después de la publicidad analizamos lo que está pasando en Castilla y la Mancha de cara a las próximas elecciones sobre todo las autonómicas vamos a quedarnos ahí y luego hablamos un poquito de Europa que parece la gran olvidada también enseguida aquí en el Brasilillo no es oficial pero estamos en plena campaña estamos aunque no sea como digo oficial la campaña abrimos un apartado ya fijo sobre todo porque contamos con estos representantes de los partidos políticos en este plató estamos ante el primer compromiso que son las generales en el mes de abril luego vendrán las elecciones autonómicas municipales y europeas y ahí me paro en las europeas los partidos están mimando por así decirlo o no se están tomando en serio las elecciones europeas porque siguen siendo además con ese con ese dato obviamente desde el punto de vista informativo que siempre hablamos de autonómicas locales y europeas por lo que es en ese orden como interesa más a los ciudadanos por tanto las europeas es lo que menos interesa la pregunta es muy clara por qué los partidos españoles no promocionan no hablan o no se toman como digo en serio las elecciones europeas es más estamos comprobando que sigue siendo un dicen un cementerio de elefantes algo que nadie nos puede rebatir si no se toman en serio que la gente se entere para qué votamos en Europa yo creo que la pregunta es bastante clara y yo me la hago porque el otro día fui a un acto en el cual el parlamento europeo quería promocionar quería hacer llegar guadalupe a la gente cuál es el sentido de esta votación y fueron no conté 30 personas más el ujier de la universidad donde se producía el acto no interesa los partidos no como digo no están mimando no se lo están tomando en serio yo creo que a ver la mayoría de los ciudadanos perciben que son importantes que es muy importante la composición del parlamento europeo de las decisiones que se toman en Europa porque cada vez inciden más tanto en las políticas nacionales como en las regionales y en las municipales y ese grado de influencia pues algunos lo perciben como que está demasiado distante pero otros sí perciben la realidad de esa gran influencia pero todo eso lo podemos trasladar a la importancia que dan los partidos a quien nos representa yo creo que es muy importante que a Europa vayan a representarnos políticos que sepan a lo que van que sean políticos de primera línea y sobre todo evitar ese concepto que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas de que van precisamente al parlamento europeo cementerio de elefantes pues los que ya aquí no son demasiado útiles o los que tienen poco que hacer yo creo que hay que enviar en la lista a las europeas y que nos sepan trasladar bien qué es lo que se hace en Europa y por qué se toman las decisiones con representantes que sean de peso en el caso del Partido Socialista pues teníamos un representante de Castilla-La Mancha en la lista del Parlamento Europeo que era Sergio Gutiérrez en este caso tenemos a Cristina Maestre la vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla-La Mancha y yo creo que en ese sentido debemos estar orgullosos de nuestro representante pero no todos los partidos se lo toman igual entonces a mí sí me gustaría llamar esa atención a los ciudadanos de que den importancia a Europa y que reflexionen muy bien su voto porque estamos hablando de la construcción europea en Bruselas o sea que es algo muy importante pero parece como que yo creo que a estas alturas la mayoría de la población sabe perfectamente el papel importante que se juega en Europa de cara a parte de nuestra economía sobre todo ahora mismo en este momento en agricultura todos los agricultores que piden una ayuda de la PAC la tienen y esos flujos de dinero vienen de Europa sí que es verdad antes lo he dicho que hasta en la despoblación el Partido Popular ha estado en Europa se ha reunido con la primera conferencia de presidentes llevó el tema de la despoblación y lo hizo un problema de Estado buscó soluciones y Europa está para todo eso creo que además bueno pues las personas que van a Europa casi en todos los partidos no solo en el mío se trata de personas con experiencia con experiencia solvente en la política que saben negociar que saben reivindicar que saben llevarse a su terreno que al final es la economía de nuestro país las propuestas europeas como decía Guadalupe efectivamente tiene un peso importante la política europea en España y a nadie se le escapa esto en este momento Europa gracias a su existencia a esa organización de países que nos ayudamos unos a otros y sobre todo que vienen ayudas de Europa a nuestra agricultura nos funciona mucho mejor la ganadería la agricultura si tuvieran que vivir solamente de sus medios o de lo que produce la agricultura creo que nos quedaríamos muy empobrecidos y ese papel importante yo creo que la gente le sabe y los partidos lo entienden ¿tú crees que la gente lo sabe? sí, sí, sí estoy convencida vamos pregúntale a los agricultores de Castilla-La Mancha pregúntale a los ganaderos a ver ciudadanos ¿crees de verdad que la gente como dice Valle lo sabe? ¿crees de verdad? porque vemos mítines claro de lo que más interesa que es de los candidatos a la presidencia de Castilla-La Mancha de los candidatos a alcaldes y alcaldesas pero pocos mítines y pocas cosas se dicen sobre Europa y es que no le llegan a la población por lo menos es el sentir de la calle el sentir común bueno los datos de participación ahí están en los últimos años siempre suelen ser más bajos en las elecciones europeas en el caso de Ciudadanos nos lo tomamos sí, sí han sido muy bajos pero bastante más bajos pero algunas veces por debajo del 50% en alguna cita eso es preocupante para Ciudadanos Europa es un pilar común de nuestra política somos un partido profundamente europeísta hemos defendido siempre en los Estados Unidos de Europa tanto que nuestro candidato es digamos por decir así uno de los pesos pesados de nuestro partido Luis Garicano si yo le digo la verdad y os cuento una confidencia yo me afilé a Ciudadanos hace unos años porque empecé a leer los libros de Luis Garicano los tengo todos en mi casa y ha sido la persona que realmente dije esto es lo que yo quiero esto es lo que yo pienso y esta es la persona que nos va a representar en la candidatura y en las elecciones del Parlamento Europeo Luis Garicano que le vamos a tener seguramente cerca muy pronto y eso de que nos olvidamos de esa candidatura de esos mítines no va a ser cierto desde luego por Ciudadanos porque Ciudadanos desde luego es uno de sus pilares fundamentales de toda su política miramos a Europa creemos que Europa tiene que rearmarse tiene que rearmarse porque está sufriendo ataques desde fuera y desde dentro desde dentro de los nacionalismos y de los populismos de derechas y de izquierdas y desde fuera desde esos ciberataques o esas amenazas híbridas de las que hablaba antes cuando hablábamos de las fake news tenemos que tener una Europa fuerte y tenemos que tener una Europa que reorganice sus instituciones para poder llegar más a los ciudadanos y que los ciudadanos las sientan más cerca una de las principales medidas que nosotros queremos imponer al Parlamento Europeo es una apuesta decidida por ese tejido que forman las pequeñas y medianas empresas europeas que tenga una mayor transferencia de tecnología desde las universidades y los centros de investigación para que sean más productivas en ellas creemos que podemos crear ese tejido para empezar a crear esos Estados Unidos de Europa Antonio ¿crees que de verdad le llega a la gente el sentido que quieran aquí David Valle y Guadalupe marcar sobre lo necesario que es Europa? bueno yo creo que se esfuerzan en ello pero afortunadamente las europeas pero les llega a la gente les llega a ese impulso afortunadamente las europeas coinciden con otras elecciones ¿tú te imaginas una consulta solo de las europeas? ¿cuánta gente diría? yo lanzo esa pregunta y porque realmente sería un laboratorio experimental interesante pero es muy importante o sea yo digo esto porque es así pero lógicamente podemos considerar que es el hermano pobre electoral pero es el hermano rico real de la política que nos afecta lo comentaba antes el tema de los agricultores la PAC es digamos una fuente de ingresos inestimable para la agricultura también ayudas para el urbanismo el patrimonio pero es que incluso la banca donde tenemos nuestros ahorros el Banco Central Europeo es el que dirige un poco la política de los tipos de interés etcétera Chema muy raro y quizás eso puede ser uno de los problemas de la desafección que tiene Europa para con los ciudadanos porque al final lo que le ha llegado a los ciudadanos españoles y no digamos nada a los griegos es que cuando un grupo de técnicos que no ha elegido nadie esa troika famosa un grupo de técnicos europeos decide que el país lo está haciendo mal quien paga son los ciudadanos nosotros creemos que es que paga porque la Europa que tenemos bueno dentro de esta Europa no es la que queremos porque la Europa que nos ha llegado viene derivada de un tratado este de Maastricht que en el año 91 ya decíamos algunos que es mejor es mejor juntar o igualarnos con números de camas por hospitales que por igualarnos por monedas igualarnos por moneda igualarnos por economía cuando nos igualamos por economía las economías más débiles son las que pagan y cuando hablamos de economía no hablamos de una cosa abstracta hablamos de ciudadanos la troika a España le dijo que no había cumplido unos criterios de estabilidad unos criterios de déficit y había gastado más de lo que ingresaba y España recibió un recorte de 6.000 millones de euros que dejó tiritando a la sanidad y a la educación fundamentalmente aspectos democratizadores del territorio bueno Izquierda Unida tiene candidato para las elecciones europeas Izquierda Unida en la confluencia en la confluencia ¿Y va con Castilla-La Mancha ¿Y va con Castilla-La Mancha con Podemos? Sí Sí, sí va una compañera de Albacete Mercedes Sí, sí va una compañera de Albacete David, David ¿Tenéis candidato de Castilla-La Mancha para las europeas? ¿O no hay candidato de Castilla-La Mancha para las europeas? En las listas de las europeas no están completas todavía Cristina Maestre va por el Partido Sexta y el Partido Popular no No todavía Y tampoco tenéis de las listas autonómicas porque ¿a qué está esperando el Partido Popular? Creo que si va a saber esta noche o antes de que terminara este braserillo pero no nos ha llegado ninguna información terminamos ya con las listas autonómicas tendremos mucho tiempo en el futuro para hablar de todos los nombres y apellidos de hombres y mujeres que van a configurar Ciudadanos sí PSOE pero Pepe Paco Núñez todavía tiene todos los hombres del presidente ella y todas las mujeres preparadas Yo imagino que lo tendrá en su cabeza pero todavía Imaginas que lo tendrá en su cabeza Por supuesto, evidentemente Pero todavía no No, no, todavía no Él administra sus tiempos le parecerá más prudente esperar el tiempo que sea no creo que tarde mucho Cuéntame algo No te puedo decir porque tampoco me lo ha contado ni yo se lo he preguntado Tampoco No se le pregunta Bueno, pues hoy se han convocado las elecciones Sí 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 El PSOE Este fin de semana ya sabemos que número uno Emiliano García Page por la provincia de Toledo número dos Diana López una talaverana una profesora talaverana de nuevo a la mano a la mano derecha mano derecha de Miliano García Page y bueno, venga vamos a preguntar a todos De número tres Fernando Mora que suele venir también a Santa Catulia Tertuliano, sí señor Eterno Eterno ya Fernando Mora Sí, número cuatro Eterno ¿Qué te parece? A ver, ¿qué te parece la lista? Bueno, yo creo que lo que me gustaría destacar de la lista es que todas las personas que integran la lista del Partido Socialista en Castilla-La Mancha es gente de aquí de Castilla-La Mancha los de Toledo son de aquí de Toledo y además celebramos que sea así que se ha conformado un equipo de gente que cree en esta tierra y que cree en Castilla-La Mancha y sobre todo que es una lista de progreso ha habido una renovación del 77% y la verdad es que son listas en la Cico provincia bastante jóvenes en la provincia de Toledo pues los candidatos se han renovado en la lista en un 67% pero de forma global el 77% pero déjame que termine con una frase que quiero decir la sucesión no es lo mismo que la renovación a ver la sucesión no es lo mismo que la renovación me hablas por otras listas que aparecen que no deja de ser pues los mismos candidatos cambiados de sitio David número uno por Toledo estás aquí Carmen Picazo de Albacete va a ser la candidata a la presidencia bueno venga hablarnos un poquito de la del color naranja el color naranja que esperáis entrar ya de una vez en el parlamento de Castellano estamos seguros que ahí vamos a estar después del 20% complicado por supuesto que es complicado pero aquí hemos venido a pelear y a trabajar por ello y a convencer a los Castellano Manchegos para que no ahí tenemos su confianza ahí tenemos a Carmen Picazo en las imágenes la estamos viendo eso es una fantástica candidata porque además yo creo que si nos diferenciamos de los otros partidos es que nuestras listas como estamos demostrando con Marcos de Quinto como estamos demostrando con El Mundo Val no es una lista de políticos profesionales es una lista de profesionales que hacemos política y esa es la gran diferencia que nosotros venimos de la sociedad civil hablamos de renovación Guadalupe habla de renovación bueno la renovación la renovación creo que si empiezo a mirar las listas por Albacete Ciudad Real Cuenca Baraja de Toledo estamos hablando de personas que llevan viviendo la política mucho tiempo algunos toda la vida hablar de otros partidos cuando sepa al hacer PP lo diré pero intuyo que va a ser prácticamente igual hemos hablado de la de PSOE porque son las que están publicadas del PP no las veo no las conozco una alusión directa a Juan Carlos Girauta que no es de ah si la ha pillado claro evidentemente pero es que Juan Carlos Girauta Juan Carlos Girauta no lo nombran no lo nombran no lo nombran todo lo hemos visto Juan Carlos Girauta estábamos hablando de candidaturas autonómicas no de generales todo yo que le he nombrado lo has hecho tú solo Juan Carlos Girauta bueno Juan Carlos Girauta no hace falta concluye por favor no hace falta concluye no hace falta no hace falta y no es de donde nace no es de donde nace la vida autonómica sí como tú decía estamos en el escenario autonómico bueno no tenemos todavía si vamos a ver no tenemos todas las listas todavía los nombres están están sobre la mesa hemos analizado los mejores perfiles no solo de personas que están militando en el partido sino también de personas independientes y son alistas que habrá que aprobar el comité ejecutivo bueno Chema Fernández vamos a ver qué está pasando en la izquierda de la izquierda la izquierda del PSOE en la izquierda de Podemos de Unidas Podemos en las confluencias porque obviamente desde el punto de vista informativo soy noticia soy noticia todos los días izquierda unida con candidatos si hablamos en la provincia de Toledo es un polvorín permíteme que te lo diga así qué está ocurriendo Chema yo creo que cosas muy parecidas que en el resto de los partidos que todo el mundo quiere ser el número uno en el resto de los partidos fijaros hablaba ahora David en Castilla y León David ha saltado a Ciudadanos por los aires en el número dos de Casado es Suárez y Llana porque la número dos que era de Casado pues se va de una manera extraordinaria la número esto lo ha dicho tú ahora te lo cuento si imagino que hablaba ahora te pregunto yo me refería al lío de la izquierda en Andalucía en Andalucía se han cercenado las bases de Susana Arías pero no te vayas por y nosotros sí, sí y habéis echado de la misma manera nos han dicho qué pasa a la izquierda a la izquierda en Castilla y La Mancha y yo digo que creo que pasa lo que en el resto de partidos en Castilla y La Mancha decidimos ambos partidos Podemos-Izquierda-Unida a nivel federal y luego bajado a los territorios a niveles autonómicos decidimos de forma muy mayoritaria por la militancia concurrir a las siguientes elecciones en la fórmula de coalición electoral una coalición electoral y en esa coalición esa confluencia electoral es en la que estamos trabajando desde que se nos mandató de las diferentes asambleas tanto federales como regionales a ambos partidos y ahí estamos nosotros a la hora de la elaboración de las listas tenemos asumido que no lo vamos a elegir las direcciones la elaboración de las listas vamos a iniciamos procesos de primarias o de selección de candidatos o elección de candidatos cada uno por su lado para luego juntarlas en ese proceso de primarias en la ciudad de Toledo que ha pasado que tanto interesa que tanto interesa la ciudad de Toledo pues en la ciudad de Toledo pasó que en el año 2015 se presentó una marca electoral que se llamaba Ganemos que estaba conformada por un grupo de ciudadanos también de Izquierda Unida también de Izquierda Unida Javi Mateo lo era Eva Jiménez lo era Diego Mejías lo era y otros ciudadanos que no pertenecían a Izquierda Unida ni a ningún otro partido simplemente eran ciudadanos de la ciudad de Toledo aquella marca electoral ha tenido el rédito que ha tenido en la actualidad ha entrado en el gobierno con Milagros Tolón ha hecho probablemente cosas buenas para unos para otros cosas malas ha tenido la acción de gobierno determinada Javier Mateo sigue siendo el coordinador o era el coordinador local de Toledo mientras estaba negociando la lista y él sabía que era la lista de la confluencia el cabeza de lista que habíamos pactado con Podemos la ciudad de Toledo estaba pactada con los dos primeros puestos para Izquierda Unida y con el tercer y cuarto puesto en este caso con las agrupaciones minoritarias no estáis llegando a acuerdos de hecho cuando hablo de agrupaciones que no sé cómo llamar no quiero llamarles de nominarles marea porque son ganemos talavera que ahora se llama otra manera es decir pequeños partidos minoritarios de la izquierda con los que no llega a acuerdos Podemos tampoco llega a acuerdos Izquierda Unida y que cada uno va por su fíjate el acuerdo porque aquí por ejemplo perdona en Toledo ganemos talavera Toledo se puede al igual que ganemos talavera se puede refundar en otro partido eso verán y no va a ir con vuestra confluencia ellos verán ellos verán lo que hacen lo que sí sé es que Javi Mateo era el portavoz de qué de dónde de ganemos de ganemos era el portavoz de ganemos la gente que estaba trabajando en el ganemos Toledo estaba incorporada en la lista de la confluencia estaba incorporada en la lista de la confluencia pero bajo Izquierda Unida que es quien en este caso está llegando a los acuerdos políticos y electorales pero el polipuro ha funcionado ha funcionado un acuerdo ha funcionado un acuerdo entre partidos periodísticamente este asunto está todos los días la escapada bueno a ver el escape la vía de escape que ha tenido Javier Mateo que es decir que deja Izquierda Unida que deja de ser afiliado podría ser quería continuar quería continuar bueno qué está pasando yo no sé qué va a pasar ahí lo mismo tenemos alguna sorpresa con Javier Mateo como si quiere seguir en política alguna bueno aquí de tertuliano yo le invito a que venga si quiere venir como tertuliano pero no como ya como representando un partido político y si algún partido le ficha y si algún partido le ficha ah bien 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 bueno qué sabes Antonio cuenta cuenta se me ocurre cuéntalo cuéntalo yo lo dejo ahí me dejo ahí por si acaso podría 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 no sé si es la palabra el verbo el verbo podría recoger el partido socialista Marcos de Quinta cuando estamos hablando de la configuración de las listas dices que ha habido lío del PP en Cuenca me cuenta que ha habido líos a la hora de formalizar en el PSOE yo creo que aquí lo que sería interesante en estas elecciones dado que todas las encuestas apuntan pues a una necesaria coalición que cada uno se moje cada uno se moje usted con quien formaría gobierno hemos tenido este fin de semana unas declaraciones por ejemplo de Juan Carlos Girauta en una entrevista en la que dice bueno que dice cuando García Pagé habla sobre cuestiones como el independentismo me identifico con él pues ya todo el mundo y en el PSOE acogieron con gran algarabía pues esas declaraciones bueno ya tenemos aquí un pacto por decirlo de alguna forma el sábado que celebraste el comité regional en fin las sonrisas eran evidentes pero vamos a ver tenemos la inmediata de España que cualquier constitucionalista lo que pasa es que con Vox no 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 estamos hablando del partido constitucionalista Vox desde luego yo no tengo muy claro no tengo muy claro que son porque cuando hacen alguna propuesta como las armas como el muro luego dicen que es una fake news entonces cuando dejen de decir una cosa y luego cuando vean la que se monta echen para atrás a mejor lo que es yo de momento lo único que ve es un logo lo único que veo es un logo nosotros no tenemos ningún pacto con nada en las cortes regionales según dijo opinión en este caso del vicepresidente actual de la junta de comunidades José Luis Martínez Guijarro en su opinión va a haber cuatro partidos que sería la primera vez que es lo que parece que puede hacer déjame y al PP ¿con quién le gustaría ir de pareja de baile? hombre al PP le gustaría ser el partido ganador que lo va a ser vale y si gana y tiene que gobernar y tiene que utilizar como digo una pareja de baile yo considero que Núñez es una persona muy sensata y que va a utilizar su sensatez después de las elecciones cuando vea los resultados que hay pero de primeras te digo que va a dar la sorpresa hacia arriba a Núñez más de lo que creemos bastante más ¿con qué pareja de baile estaría cómoda? yo sé más o menos con quién puede estar sinceramente las bases del Partido Socialista los pactos los hacen las personas y la voluntad de negociar lo hace la voluntad que tenga cada uno de ceder nosotros hemos sido capaces de llegar a pactos con un partido y con otro como es el caso de la diputación que se está gobernando con el apoyo yo creo que no que nada es imposible porque hay muchas cosas que te unen con un lado y con otro lo que sí tengo muy claro es con quien no me unenada pero puedo hablar a nivel personal pero no puedo decir otra cosa no se ha ido bien es que yo con Podemos hay cosas que comparto y con Ciudadanos hay cosas que comparto y con el PP alguna cosa ha compartido déjame que le pregunte a Chema una cosa antes de venir que me están diciendo que nos tenemos que ir Chema la situación de Podemos no es muy allá no es muy positiva puede crearos un problema Izquierda Unida o puede saltar todo por los aires o hombre las encuestas que son encuestas aquí no nos las queremos nunca hasta que las cosas pasan y se producen porque las encuestas de Andalucía fijaros como iban quién iba a ganar y fijaros quién gobierna pero no sé qué palpito tienes tú que llevas que eres una persona sensata coherente y honesta a ratos pues las encuestas las encuestas darle la credibilidad que se le tiene que dar a una encuesta en la que tú le pones una alcachofa a un señor porque va por la calle le haces tres preguntas y sacas una conclusión o que estás en tu casa la pregunta que tenemos que hacernos es confluencia la pregunta que tenemos que hacernos efectivamente la pregunta que tenemos que hacernos es ha sido una debate en Madrid y en muchos sitios en Madrid la confluencia vamos a ver cómo empezó ahora Madrid y quién es ahora ahora Madrid sí 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 dónde estaba Rejona hace cuatro años sí que sí y dónde están todos los que estaban con Carmena que no están ahora no busquemos a políticos dónde estaban y dónde están porque la confluencia la confluencia de la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid fijaros se pone como ejemplo el Ayuntamiento de Madrid en muchos casos de reducción de deuda pública que tenía el Ayuntamiento de Madrid olvidando que el concejal que precisamente era de Hacienda era un compañero de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato vale era un concejal de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato lo que tenemos que preguntarnos es cómo vamos a ser más útiles cómo creemos que vamos a ser más útiles para la mayoría social a la que queremos representar eso es lo que nosotros nos hemos preguntado y nosotros creemos que vamos a ser mucho más útiles si participamos de la política de forma común pues sabe lo que yo pienso y yo creo que lo piensan las personas que están aquí que no es que sois útiles sois necesarios la izquierda es necesaria y vuestra izquierda es necesaria pero en el estado en el que está ahora mismo de agonía no solo creo que es algo común ¿no Antonio? no solo aquí en Toledo en Castellamancha está ocurriendo lo estamos viendo pues no vais por el buen camino en ese aspecto cuando digo que soy necesario vuestra izquierda es muy necesaria en España es imprescindible pero insisto yo creo que lo que debemos preguntarnos a la hora de acudir a la cita electoral no es tanto lo que nos importa a los partidos políticos que puede ser más o menos importante sino cómo vamos a ser más útiles a la sociedad y a la mayoría social a la que queremos representar eso es lo que nos hemos cuestionado señores terminamos ha sido un placer Valle muchas gracias por haber estado con nosotros a ti muchas gracias por llamarme el debate continuará porque tenemos como antes decía hablábamos con Antonio tenemos una una temporadita importante Guadalupe muchísimas gracias por haber estado con nosotros yo no te quiero demostrar nada pero he opinado en ese aspecto de que los políticos quizás se acuerden del Guadalajara pero a mí no me gusta que generalices de Santa Rita cuando no llueva porque yo no soy de las que no se acuerdan de los pueblos entonces a mí eso me molesta yo me paso la vida pateando pueblos no generalizo porque todos los políticos no son malos como todos los periodistas no son malos pero hay gracias ovejas negras bueno pero una oveja negra no hace rebaño Chema muchísimas gracias encantado nada yo encantado de tenerte aquí siempre que quieras y aquí tienes la puerta abierta al igual que David ha sido un placer tenerte aquí igualmente me ha gustado mucho eso maneja muy bien eso de cuando hablamos de la fake news todo lo híbrido esto de las tecnologías es muy importante muy importante hay que tenerlo en cuenta Antonio a seguir trabajando es lo que nos toca exactamente seguiremos 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 contándolo yo creo que se avecinan sorpresas sin fake news se avecinan sorpresas dentro de la política castellano manchega pero si es que mira esta pregunta me la hacen por la calle cantidad de gente digo yo cada vez tengo menos idea porque si estamos inventando la nueva política venimos de un largo periodo de un bipartidismo hasta hace unos cuatro años que empezó ya a tambalearse y ya confirmado que ha desaparecido con lo cual estamos inventando cosas nuevas pues no dudo que los partidos que están aquí hoy también representados pues eligen a los mejores para sus magníficas propuestas para los ciudadanos que somos ustedes y yo y lo que les deseamos es no suerte sino que de verdad sean currantes que no sean no estén abrazados a la mediocridad que sean buenos gestores y que de verdad se preocupen como hemos dicho hoy también incluso por los pueblos siempre hasta dentro de siete días que sean felices y y y ¡Suscríbete!